¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de haber vivido tantos tiempos aislados. Que vuelva el fútbol, que vuelvan otras actividades importantes, que vuelvan a darse clases en los colegios. Porque un día como hoy inspira realmente a vivir en libertad. A vivir en libertad. Un día como hoy inspira a vivir en libertad. Aquellos que pudimos estar durante la tarde, porque les dije lo siguiente. Y le dije, miro el primer tiempo del Atlético de Madrid. Dije, esto es una tortura como la de Boca. Digo, si ya Fivertel me va a tener que devolver el dinero que yo pagué por el partido de Boca, ahora le voy a pedir a DirecTV, porque tengo los dos sistemas, que me devuelva lo del primer tiempo del Atlético de Madrid. Y le voy a pedir el primer tiempo del Real Madrid. Insoportables, insoportables, insoportables. Pero a pesar de eso, a pesar de ello, el día es tan vivo, es tan agradable, que me fui a tomar un café con mi amigo Marcelo Araujo. Y charlé con él, y hablamos, y hablamos. La Iglesia del Socorro, les quiero contar qué hizo. La Iglesia del Socorro en Juncal y Suipacha tiene un playón impresionante. Enfrente hay dos cafés famosos, dos escudos y café sorrento. ¿Qué hizo el cura, que es joven? Dijo, este patio lo quiero llenar de gente. Pongan mesas acá. Pongan mesas acá. Y vayan preparando chiringuitos. Porque quiero llenar este sector de gente joven, gente que se acuerde que la Iglesia está viva, que ahora se pueden dar misas. Y quiero a la juventud acá. ¿Quieren tomar alcohol? Tomen, con responsabilidad. Así que en ese patio gigantesco, al aire libre, charlamos con Marcelo de millares de cosas. Nos reímos de mucha gente, como mucha gente se ríe de nosotros. Pero que sepan que nosotros también nos reímos de ellos. Ojo, eh, ojo. Bien. ¿Hablamos de Boca? Hablamos de todo, de todo, de todo. Marcelo, esto un poco... Me dice, Marcelo, si vas a hablar de la Premier League, hablo con vos. Si me vas a hablar del fútbol, después de lo que vi de Boca ayer, no hablo nada. Bueno, recordamos anécdotas. En el camino me llamó Marcelo Benedetto. Así que estuve charlando con Marcelo Benedetto. Que hoy no va a estar en el partido de River. Una pena, porque Marcelo es, para hacer esas cosas, el mejor de todos. Y Marcelo se... Bueno, contó una anécdota. El bambino Veira apareció. ¿Qué noche aquella en Sudáfrica? Antonio Larrellina, el bambino Veira, Benedetto y quien les habla. ¿Qué noche, Bambi? Impresionante. Inolvidable. Tantas noches que pasamos. Tantas noches. No, pero esa última noche, cuando nos despedíamos, que vos contaste con tanta calidez y con tanta emoción todas las historias de tu vida. Lo que nos hemos reído. Pero sinceramente, me dolían las costillas a mí. Me dolían las costillas. Porque era una historia para admirarlo, por su carrera futbolística, y otra historia de esas graciosas que cuenta el bambino. Bueno, entonces, ese hubiera sido un programa. ¿O no, Antonio? ¿No hubiera sido un programa este? No, sí. Fue tremendo. Fue una de las noches más maravillosas de mi vida. Sí, sí. La noche anterior habíamos ido a escuchar a Andrea Bocelli. ¿Te acordás? Exacto. Andrea Bocelli. Después fuimos a comer a ese mismo lugar. A unos 15 kilómetros de Pretoria, hay una zona de casinos. Hermosa zona de casinos. Donde íbamos a la noche a reírnos un rato, a gastar 100 dólares y salíamos y nos íbamos a comer. Y unos patios de comida al aire libre, extraordinarios. Daba para quedarse hasta la madrugada. Pero lo que pasa es que a la madrugada teníamos que laburar. Muy rápidamente teníamos que laburar. Pero esa noche, que era la noche final, fuimos y siempre la recordamos con Benedetto y con Antonio, porque fue muy jugoso todo lo que pasó con el Bambi. Bien. Señores, estamos ante estos resultados que no dirán mucho, pero ¿qué dicen? Que Arasnodar le ganó al PAOC 2 a 1. ¿Alguna consideración para hacer, Tony, de ese partido? Sí, Fernando. Que el PAOC era el equipo que había eliminado al proyecto faraónico de Jorge Jesús en el Benfica y que el Krasnodar, por primera vez en la historia, va a ser, junto con el Dinamo de Moscú y el Zenit de San Petersburgo, el tercer equipo que conforme la Champions, que mañana se sortea en Nihon. Es decir, tres equipos rusos en esta próxima Champions. Hay una tristeza marcada en Villacrespo, zona de San Isidro, Salburgo le ganó al Maccabi como correspondía, tres a uno. Ya están buscando técnico, Sergio y Claudio. Sí, ellos son más del Maccabi de Tel Aviv, por lo visto. Son más del Maccabi Haifa que del Maccabi de Tel Aviv. Me ha estado contando, Sergio, las pequeñas diferencias. Cuando pierde, cuando pierde, son del Maccabi Haifa. Si hubiera perdido el Haifa, era de Tierra. Bien, tres a uno ganó el Salzburgo. Sí, de aquí, Fernando, comentar muy rápido. Hay que seguir al que dicen allí en Salzburgo, en Austria, que es el nuevo Haaland, que se llama Patson Daka. 21 años, internacional con Zambia. Lo trajo Frederic Canuté, la exleyenda del Sevilla. Y es un jugador que ya por sus números abruman. La temporada pasada, 25 goles en 31 partidos. Esta temporada, nueve goles en seis partidos. Marcó cuatro goles en un solo partido en Copa, con 19 años. Es decir, está siguiendo los pasos poco a poco de Erling Haaland hoy en el Borussia Dortmund. Bien, vamos rapidito con los apuntes y después podemos ampliar. El equipo dinamarqués del Midi Italian, ¿así se pronuncia? Creo que sí, Fernando, tú estás más metido en la cultura danesa últimamente que nadie. Gran artículo hoy en La Nación de Borgen, hecho por Pablo Mendevil. Léanlo porque es un artículo que tiene que ver con la serie, sin contar el final, que es extraordinario, extraordinario. Las comparaciones entre Argentina y Dinamarca. Bueno, el título se llama Todo está podrido en Dinamarca. ¿Se acuerdan de la famosísima frase, no? Bien. Bueno, el 4 a 1 le ganó a la Slavia Praga. ¿Algo para contar? No, Fernando, que el Slavia de Praga venía con un... Acordaros el año pasado en Champions, el Slavia de Praga, que jugó en el Camp Nou con una defensa muy adelantada, jugó contra el Inter también, poniéndole muchos aprietos al equipo de Conte y parecía que era la revelación de la Champions League. Quedó apeado y esta temporada ni siquiera va a llegar a la fase de grupos. El Slavia de Praga, que repito, gran revelación del año pasado en Champions por su estilo de juego. Bien. Ganó... ¿Se lo ganó? Sí, sí, sí. Se nos llegó con los resultados. No, no, pará, 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 despacito, despacito, despacito. Un partido que no se televisó en la Argentina, lamentablemente. La verdad que nos apena. Bayern Múnich le ganó al Borussia Dortmund 3 a 2 en la final. Ganaba 2 a 0, le empató el Borussia Dortmund con un gol de Haaland, también con un gol de Brandt, que mete muchos goles en el Borussia Dortmund. Y otra vez, como en Londres, en aquella final de Europa, a los 82 minutos, Kimmich convirtió en gol. Sí, aquí tampoco se televisaba el partido. Lo tenía en exclusividad el canal Sky. No lo daban ni por Dazón, que tiene los derechos de prácticamente todas las ligas europeas. Pero decir, Fernando, que con este título el Bayern consigue el quinto de la temporada, repoker para el Bayern, un título cada ocho partidos para Hans Dieter Flick. Es decir, cinco títulos en los 40 partidos que ha dirigido al Bayern. Y decir que el Borussia Dortmund, cómo son las cosas, escucha esto Bambi, acabó jugando contra el gran Bayern de Múnich con Jadon Sancho. No, perdón. Hoy no jugó de Jadon Sancho, estaba lesionado. Jugó al final del partido con Jude Bellingham, medio centro inglés de 17 años, con Reinier, el brasileño de 18 años, y con Gio Reina, el chico de Estados Unidos de 17 años. Es decir, tres pipiolos de menos de 18 años jugando contra el gran Bayern de Múnich. Bien, pasamos rápidamente por los resultados de la Carabao Cup. Ganó el Newcastle por penales, ganó el Manchester City con goles de Sterling, ganó el United con goles de Pogba y Mata, le ganó al Brighton, y el Brighton el equipo de McAllister. Y ganó el Everton, 4 a 1, 4 a 1. ¿Cómo mete goles Calvert-Lywin, no? ¿Cómo mete goles? Es el goleador de la liga. ¡Qué manera! 4 a 1, le ganó al West Ham. Y si el Carver Lewis, este, ya que ya ha metido varios dobletes, un hat-trick, y es un jugador alto, espigado, que ataca bien el espacio, que le dan junto con Richarlison, es el baile perfecto para James, que es un jugador más estático y tiene a dos galgos arriba en las posiciones de nueve, Richarlison y Carver Lewis. Un bodrio, Huesca Atlético Madrid, 0 a 0, jugó Suárez. Un bodrio, pero un bodrio insoportable, ¿sí? Jugó con Joao Félix arriba, Suárez. ¿Es así? ¿Suárez? Ah, vos lo viste, Toni, ¿cómo jugó Suárez? Vio la primera parte, Suárez ha tenido una ocasión que le ha habilitado Joao Félix, pero no ha hecho prácticamente nada, no ha dado esa sensación de frescura de la jornada pasada. En el minuto 60 fue cambiado. Fue reemplazado por Costa. El equipo del Atlético de Madrid formó con Oblak, Tripié, Felipe, Hermoso, Lodi, de entrada Llorente, después entró Carrasco, Barclay, Coque, no, jugó Saúl, después Coque, y jugó Vitolo y después Correa. Bueno, Félix y Costa, que fue reemplazado por Suárez. 0 a 0 contra el Huesca, una cosa insoportable. Pero por Dios, por Dios. Bueno, después Eibar y Elche, está ganando el Elche 1 a 0, y el Real Madrid... ¡Ey, Lucas Bollé! ¿Cómo, cómo? Un gol de Lucas Bollé. Un gol de Bollé en el equipo de los argentinos, el equipo de la... Bien, y está ganando el Real Madrid en su estadio, en el estadio Alfredo Vistéfano, 1 a 0 al Valladolid. En el primer tiempo, de acuerdo con la estadística, demostraban 50% de cada uno la posición de pelota. Imagínense, el Valladolid con el Real Madrid. El Real Madrid está jugando con el equipo, digamos, completo, porque arriba está jugando Jovic con Benzema, y está jugando atrás Isco. Por lo menos es lo que arrancaron jugando. No sé si ya hay cambios... Sí, hubo un triple cambio, Fernando. Ha ingresado en el minuto 60 Vinicius, Carvajal y Asensio por Jovic, por Odriaizola, que era el lateral derecho, y por Isco. Le dio vuelo a las alas, sí. Pero con Zidane es inescrutable calcular cuál va a ser su once inicial. Nunca sabes... No es como el Simeone, que va partido a partido. Zidane parece que dosifica los minutos, quiere mantener a todo el plantel completo. Así le he dado muy buenos resultados estos últimos años. Pero uno nunca adivina a lo que quiere jugar, qué es lo que busca, si comanda más estar en un buen momento de forma, o lo que quiere es tener contentos a los chicos. 5 a 2 ganó el Inter, le ganó al Benevento. Antonio, cuando yo dije que era una estación de servicio, después me fijé y no, tiene una iglesia también, me dijo que ahí se hace el licor La Estrega. Sí, ahí. Exactamente, en Benevento. Es muy rico, es muy dulzón el Estrega. Muy rico, es que lo va a... Sí, es muy dulzón, muy dulce, Fernando. Se exporta a todo el mundo. No creo que haya nadie que no lo haya probado alguna vez. Y bueno, hay un restaurante que se llama La Estrega, ¿no? Sí. ¿Sabés lo que significa La Estrega? La bruja. La bruja, mirá vos. Y si te fijás en el membrete o en la botella del licor, hay una bruja dibujada. Bien, dos goles Lukaku, uno al minuto, un gol de Hakimi y un gol de Martínez. La Especia le ganó al Udinese, al equipo de Paul, al equipo del arquero argentino Musso. ¿Sí? Dos goles de Galabinov. ¿Sí, Toni? Sí, sí, dos goles de Galabinov en esta Especia que... A ver si Antonio sabe dónde está. Antonio, rápido. La Especia, sí, está en la costiera Ligure. O sea, casi el límite entre el Tirreno y el Mediterráneo, donde empieza la costiera Ligure, que es la costiera de Génova. Bien, bien, Antonio, bien. Muy bien, muy bien. Y el Atalanta, cuando no, goleó. Mete de a cuatro el Atalanta. Sí. Con unos goles del Papu Gómez. Le ganó al Alaccio 4 a 1. No, nada más y nada menos que 4 a 1. Sí, yo vi 15 minutos de este partido y justo enganché los goles de Goetens y de Hateboer, que son los dos carrileros que hoy jugaban uno por cada costado. En el centro del campo jugaba el Papu Gómez y Malinowski. Pero da la curiosidad que tanto resultado le ha dado al Atalanta que en una jugada sube el carrilero por derecha, Hateboer, y la cuelga y al segundo palo te viene Goetens y al cabo de 10 minutos, a la inversa te sube el neerlandés por izquierda, el alemán por izquierda y te remata Hateboer por derecha. Es decir, asistente el carrilero y definidor el otro carrilero como tantas veces hizo el Atalanta la temporada pasada. Y hay que decir aquí, Fernando, que el Tupu Correa tuvo una molestia muscular en el calentamiento precompetitivo. Ahora hacemos un repaso por los jugadores del seleccionado. Ahora lo hacemos. Permitime decir que entonces vamos a ir ahora a los partidos de Copa Libertadores, que empiezan en un ratito nada más. Palmeiras con Bolívar. ¿Cómo? Qué día cargadito de fútbol. Palmeiras con Bolívar y Nacional de Montevideo con Racing. ¿Qué me anota la producción? ¿Qué me anotan Pachi y Juan Manuel con Ana? Racing, Arias, Piyut, Sigali, Domínguez, Soto. Miranda, Marcelo Díaz, Melgarejo, Montoya, también volante, Reniero y Fertoli. Esta es la formación de Racing. Entre los suplentes están Ibañez, Gómez, Mena, Orban, Martínez, Vanega, Domínguez, Alcaraz, Garret, Zvitanich, Julián López y Augusto Solari. Lo sacó a Solari. Venía de titular hasta que lo expulsaron. Solari venía de la lesión y lo sacó a Garret. De una expulsión venía. Jugó el otro día contra Nacional y lo expulsaron. Bueno, Samien no juega Garret y tampoco está en la lista Lisandro López. No está, no está. Nacional juega con suplentes este partido, juega con suplentes. Después, los partidos de la noche, también muy ricos ellos. Junior Barcelona, Flamengo con Independiente del Valle, juegan los de la zona ahí. Independiente, seguramente con muchas ausencias por los casos de COVID, Flamengo también. Junior viene de ganarle a Independiente del Valle 4 a 1 y querrá ratificar en Barranquilla que tiene chances de seguir. Van a pelear Junior, Flamengo e Independiente del Valle, quienes siguen en la próxima, en el próximo grupo de la Copa Libertadores de América. También venía de River con San Pablo, River con San Pablo. Ya tendremos la formación de River. Y después un partido de tono menor, Alianza Lima con Estudiantes de Mérida. Esos son los partidos que vienen, que vienen, que vienen. Así que, bueno, tenemos para todo. Quiero pasar un poco por las posiciones de la Copa Libertadores. Estamos así. En la zona Independiente del Valle, Flamengo, 9 puntos. Junior, 6, agazapado, esperando qué pasa con los otros. En la zona B, Palmeiras, 10, parece clasificado ya, o ya clasificado. Pero, Guaraní, 7 y Bolívar, 4. Milagroso que Bolívar pueda hacer algo, alcanzando a Guaraní, el equipo paraguayo, que estuvo bien hasta acá. Juegan precisamente en Bolívar y Guaraní el 21 de octubre. Hoy juega Palmeiras con Bolívar y Tigre con Guaraní mañana en cancha de Tigre. Paranaense va primero en el grupo C, con 10. Wilstermann, 7. Peñarol, que se acomodó ayer, con Colo Colo, 6 cada uno. En el grupo D, la Liga de Quito cortado, clasificado ya, 12 puntos. River, 7. San Pablo, si tiene chances, es únicamente de ganarle hoy a River. Porque tiene 4 puntos. Binacional, 3. River, con el empate, ¿se clasifica, chicos? 8, sí, 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 porque le saca, no, no se clasifica, queda a 3 puntos del San Pablo. Y después juega River, River juega con la Liga y San Pablo con Binacional. Con Binacional, lo que hay una gran diferencia de gol, tiene 11 puntos, 11 River contra 0 al San Pablo. Grupo E, Gremio está primero con 10. Internacional, que empató anoche, tiene 8. Empató con uno menos, porque le echaron a Fernández, el ex jugador de Independiente. América, 5. Perdió la gran oportunidad de clasificarse. Católica, 4. En el grupo F, Nacional, 12. Por eso juega con suplentes, ya está clasificado. Nacional, 9. Mérida y Alianza no cuentan en esta historia. En el grupo G, Santos es primero con 10 clasificados, Defensa 6, Olimpia 5 y Delfín 1. Gran chance para Defensa de clasificarse. Defensa juega como partido principal el jueves. Juega con Delfín allá. Si puede sostener un empate, estaría bien, porque Olimpia no, juega con Santos el jueves de local. Va a ser bravo entre Olimpia y Defensa y Justicia. Y el grupo H tiene a Boca 11 puntos, ya clasificado. Caracas y Libertad tienen 7. Van a pelear realmente por la clasificación. Hoy Caracas juega contra Independiente. Tiene un partido menos. Independiente Medellín, estamos hablando. Si empata, me parece que... No, ganando se clasifica. Ganando, ganando. Si Caracas le gana a Independiente, se clasifica. De nada tendrá que hacer después Libertad. Si después te debería perder Caracas y ganar Libertad Independiente Medellín. No, todavía no está definido ese grupo, ¿no? No. Bueno, goleador. Bueno, Martínez del Barcelona ya no está. Salvio 5, Adriano 4, Valencia 3. Flojito los goleadores, ¿eh? Flojito los goleadores. Mirá a River, que mete tantos goles. Tiene a Fernández con 3. Y después no aparece ningún jugador de River más, ¿eh? Entre los goleadores. Bien. Héctor, ¿qué te pareció Boca? ¿Qué te pareció Boca anoche? Y la verdad, Fernando, que enfrentó a un equipo que yo te dije ayer. Sí. Que no iba a ser. ¿Te acuerdas que te dije? Lo anticipa. Sí. Yo te dije ayer que Libertad no podía jugar otro partido tan mal como jugó en Asunción. Y yo creo que se encontró con otro Libertad. Mucho más concentrado, con mucha autoridad en la mitad de la cancha. Y Boca todavía, Fernando, como te hablé ayer, no tiene el ritmo. El ritmo que tiene que tener un equipo todavía para la Copa Libertad de América. No está en ritmo. Yo creo particularmente que extraña a Villa. Me parece que extraña la explosión de Villa. Que en estos partidos, viste, se la tiraban larga entre líneas a Villa. Y Villa resolvía o centro-atrás o te convertía un gol. Pero lo más importante que tiene que tener Boca, Fernando, es el ritmo. Y no lo tiene. Le falta el ritmo natural que tiene que tener un equipo para disputar la Copa Libertad de América. Por eso ayer no le ganó a Libertad. En estos tres partidos no tuvo el ritmo. Por ejemplo, que tienen otros equipos que veo yo, viste, en Copa Libertad de América. Tiene que trabajar mucho en eso, Miguel Russo, ¿no? De darle esa salida, ese ritmo, esa explosión. Le falta eso. Yo creo que Villa, me parece, Fernando, que es la parte donde más extraña. Fundamentalmente por el sector izquierdo. Bien. Contemos que el Real Madrid terminó ganando 1-0 con el gol de Vinicius. Y el Real Madrid está puntero. Junto al Getafe. También al Valencia. Y al Villarreal. Todos tienen 7 puntos. ¿Sí? Y que ganó el Elche de visitante en Eibar. 1-0. ¿Sí? Con gol de Bollé. El exjugador de River y de Neusolvois. Y que hay mensajes. A ver, por aquí, Diego Fernández. Buenas tardes. Preparado para otro gran programa. El Bayern sumó la Supercopa Alemana. Esperemos que tampoco se lleven a Haaland. Como han hecho sistemáticamente con los buenos del Dortmund. Bamba, cuando dirigías a Román. Ya se notaba que iba a ser, bueno, ellos dicen camarillero. O era un pibe que no hablaba mucho, Riquelme. ¿Cómo lo veías? No, no. Cuando yo lo agarré, Fernando era un pibe muy tímido. Muy tímido. Él y Samuel. ¿Te acordás de Samuel? Sí. El central. Eran los dos iguales, Fernando. Los dos iguales. Los dos iguales eran muy tímidos. Muy tímidos los dos. Pero se veía la categoría que tenía para jugar el fútbol. Nicolás Castro dice, quiero felicitar al Bambino Veira. Porque ayer dijo cómo iba a jugar Libertad frente a Boca. Y fue tal cual lo pronosticó. Un sabio el Bambino Veira. Dice Nicolás Castro desde Santa Catarina en Brasil. Así que muchos elogios para vos, Héctor. Que realmente ayer anticipaste cómo se iba a plantear el partido. Realmente, si tuviéramos hecho caso, ni lo veíamos el partido. No, claro. Perdimos la noche, ¿sí? Lo contó tal cual. Tal cual. La confrontación Trump-Biden mucho más entretenida que tuvimos que grabar que el partido de Boca. Así que ojalá que no perdamos el tiempo hoy ni con Racing ni con River. ¿Sí? Que River juega con el San Pablo. Pero River es otra cosa. ¿Sí? River, por lo menos en estos partidos, está demostrando que tiene más actividad, que está más apurado, que tiene más ganas, que está más armónico que otros equipos del fútbol argentino. Sí, Fernando. Pero si hoy River no le gana a Sao Paulo. Es decir, si River hoy pierde con Sao Paulo, se mete en un lío. Empata a siete puntos. A falta de dos partidos. Bueno, pero nosotros recordemos que San Pablo es un equipo menor, ¿no? Que la sola presencia de Dani Alves no le va a dar la jerarquía que necesite un equipo de esos, que juega de visitante. Que además los equipos brasileños, no, a ver, vamos a suponer que venga a buscar, ¿sí? No puede porque tiene que ganar, tiene que tratar de acortar la defensa con River. Vamos a poner, a suponer que se tira atrás. No saben defender los brasileños. Los brasileños no son un equipo que si se mete atrás son una complicación para el que lo enfrenta. Además, en esta ocasión tienen que tener apetito, tienen que ir a ganarle a River. Así que van a quedar muchas brechas, muchos espacios, muchos callejones para que los jugadores de River se puedan meter. La última vez que vino acá a Sao Paulo, River no le pudo ganar. Pató uno a uno. Bueno, pero por lo menos, Antonito, por lo menos que sea trayente el partido, ¿no? Sí, sí. No un bostezo, ¿sí? Bien. Fue un partido brusco, Fernando, hoy. ¿Sí? Fue un partido brusco, va a tener mucho trabajo el árbitro. Va a ser fundamental el árbitro hoy, Fernando. Veo un partido de pelota dividida, ¿me entendés? De pelota, pero, viste, por momentos, viste, no bien jugado, ¿no? Pero va a tener mucho trabajo el árbitro. ¿Acordaste lo que te digo yo? River, en San Pablo, recuerdo el partido vagamente, pero lo apretó y le jugó mucho por afuera. Lo desequilibró mucho por afuera. Si River hace lo mismo acá y el árbitro es un árbitro que está metido en el partido, no va a permitir ni el golpe, ni la brusquedad. Va a tratar de evitar la reiteración, seguramente, con una advertencia verbal primero y después con una amarilla. Ojalá, ojalá que no. Ojalá que no haya ningún tipo de problema, ¿no? Bien. Quiero volver a un tema en el que voy a insistir todos los días, ¿sí? Hasta que se vuelva a jugar. Quiero llamar a la reflexión a las autoridades sanitarias de la Argentina y también a las autoridades del fútbol argentino. Entre ellos, a Marcelo Tinelli. Fundamentalmente a él, porque él es el responsable de la liga. Es decir, alcanza protagonismo Tinelli desde el mismo momento que Marcelo decide asumir las responsabilidades de la liga. Entonces, él no puede quedarse tranquilo y no puede esperar a... Porque yo le recuerdo a Marcelo que él hizo un enorme esfuerzo para sacar a San Lorenzo de los terrenos que tiene hoy y traerlos a los viejos terrenos de Avenida La Plata. Y él sabe de la lucha que tuvo que entablar y lo que le costó que le aprobaran construir el estadio ahí. Y fue tosudo, fue corajudo, se rodeó de los hinchas de San Lorenzo y finalmente logró. Como seguramente logrará que el estadio se haga ahí. Yo digo, ¿dónde quedó aquella perseverancia y aquella constancia de Tinelli? Que lo logró para San Lorenzo. Que no tiene ahora, que lo veo sumiso, acurrucado. Color sepia lo veo. Todavía no lo veo en colores a Tinelli. ¿Sí? Para pedirle a las autoridades sanitarias, muchachos, creo que ya podemos jugar. Se están jugando amistosos, no pasa nada. Hoy hablamos con Brown, el arquero de gimnasia. Una muy linda nota que hicimos con él. Y él nos contaba de las dificultades. Bueno, tengo que irme con la ropa desde casa, me tengo que volver a La Plata vestido. Con la misma ropa que jugué, transpirado, algo sucio. Pero me encanta, quiero volver. Se puede, se puede jugar. Si miran a los alrededores, esta noche tenemos partido, ayer tuvimos partido y mañana habrá partido. Uno en Tigre, otro en Independiente, anoche en la cancha de Boca. Entonces, si no empuja a Tinelli, ¿quién va a empujar? Tapia, no le da, no le da. Está además muy gordo Tapia. No le da, no le da, no le da. Primero que con la cabeza no puede empujar. No se le escapa una idea a Tapia, no se le escapa una idea. Está vacío de ideas Tapia, ¿sí? No es representativo, no tiene historia Tapia en el fútbol argentino. Tinelli sí, salió campeón de la Copa Libertadores como presidente de San Lorenzo. Uno le puede cuestionar ahora su timidez. Está tímido. Ayer salió, yo creo que salió después de la crítica que recibió en el programa en el que participé el último lunes. No solo mía, sino del resto de los compañeros. Sí, especialmente de Alejandro Fantino. Y salió y dijo, nada, nada, nada. Estamos esperando, tenemos una fecha. No, no, no. Hay que conseguir un campeonato armonioso, armonioso. Hay que jugar un campeonato que tenga armonía, que se sepa que van a jugar pocos. No entrar en la contradicción de Marcelo ayer, que dice, ahora vamos a jugar con 26. Puede que lleguemos a 28, pero lo ideal es 22. Entonces, ¿para qué vas a saltar de 26 a 28? Saltá de 26 a 22 directamente, mandate cuatro descensos en este campeonato. No, suspendieron los descensos. Entonces, siete años no hay descensos, en el otro año no hay descensos. Y ahora tenemos ascensos, vamos a llegar a 30. ¿Y cómo hacemos para bajar de 30 a 22? O a 20, que sería el ideal. ¿Cuántos años van a pasar? O van a descender ocho directamente. Sería lo ideal. Si realmente quieren quedar bien con alguien en el gobierno que les dice, queremos un campeonato federal, deja que los del gobierno se ocupen de los líos que tienen con la economía y con la pandemia. No se metan en el fútbol, muchachos, ya está. Basta. Entonces, Tineri tiene que ser fuerte. Necesitamos un campeonato con armonía, en el que haya pocos equipos, se jueguen partidos importantes, que haya clásicos, que haya clásicos. No que no haya clásicos. Que haya descensos y que haya ascensos. No los castiguen a San Martín de Tucumán. Denle la clasificación, se lo ganó. Ustedes pararon el campeonato. Parando ese campeonato, además, deberían sancionar a River para que todo sea parejo. Porque River, por su cuenta, dijo, no juego. Atlético de Tucumán fue a la cancha, tocó la puerta, acá no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Bueno, se levantó un alta, perdió los puntos River. Ese campeonato no se juega, los pierden el próximo. Los pierden el próximo. ¿Por qué? Porque el campeonato, además de tener armonía, tiene que tener justicia. Tiene que tener justicia. Y la justicia se gana castigando también a los poderosos. La justicia se gana no teniendo el rumrum y también la crítica directa de tantísimos presidentes y jugadores que charlaron con nosotros a lo largo de estos tiempos quejándose porque les robaban los partidos. Cuestionando los arbitrajes. Entonces, la justicia nos obliga a tener un tribunal de disciplina distinto al que se tiene ahora, no manejado, como si fueran títeres, y un colegio de árbitros cuestionado. Beligoy afuera. Se tiene que ir Beligoy, que está cuestionado. Tiene que venir otro nuevo. Un colegio de árbitros nuevo, sin ninguna duda. Y una justicia deportiva dentro del AFA está absolutamente diferente. El campeonato tiene que servir para la promoción. Para la promoción de jugadores que si es posible se queden acá y el campeonato además tener la promoción de esos jugadores tiene que promover el espectáculo. Y para promover el espectáculo tienen que aparecer jugadores como apareció hoy Brown. Y hablar, y decir, y contar. De esa manera, boca a boca se difunde y la gente sabe y la gente conoce. No cae en la incertidumbre que lo metió Tinelli ayer cuando dijo tenemos el campeonato nosotros, ya lo aprobamos. Como si fuera un tesoro encontrado en el medio del Caribe. Un campeonato. Contá cuál es el campeonato, papá. ¿Por qué te lo guardás? ¿Por qué no lo quieren contar? Porque es un campeonato con trampa. Porque no tiene descensos. Entonces, el campeonato tiene que ser promovible. Los jugadores tienen que hablar, tienen que contar, tienen que decir. Los dirigentes también. El silencio es la marca de las mafias. El silencio es la marca de la obertad. No va, no va, no va, no va. En todas partes los jugadores hablan, dicen, discuten, pelean. Cosas que tienen que ver con el fútbol. Nada más. Si jugó bien, si jugó mal. Si patea bien, si no patea bien. Si aprieta bien, si no aprieta bien. Si tiene diferencias en el fondo o no. No. Estas conferencias de prensa ahora donde le preguntan a Rusia y el ruso se enoja. ¿Qué te pasa, Miguel? Nosotros le conocimos a un tipo entregado al periodismo, con el que tenías charlas enormes. ¿Por qué te enojas? Sos el campeón del fútbol argentino. Tu equipo jugó como el culo ayer. ¿Qué querés que te digan que jugó bien? Ni la prensa partidaria de Boca te va a dar bola. ¿Por qué? Porque estalla a los ojos que Boca juega mal. Y que con ese planteo y esa forma no llegas a ningún lado. Te van a ganar los otros que corren. Aunque por ahí no jueguen. Jugar. Jugar juegan todos. ¿No? Y esto tiene que ser un entretenimiento. Y para hacer un entretenimiento, no, porque vamos a entrar a un parque de diversiones. Para hacer un entretenimiento hay que unir las otras tres condiciones. Tiene que ser un campeonato rico de pocos equipos con el descenso, porque haber suspendido los descensos es una inmoralidad. el hecho de suspender los descensos es una inmoralidad. Entonces, no entretiene a nadie si hay una inmoralidad. No entretiene a nadie si alguien gana el campeonato y no se lo dan, como a San Martín. Entonces, corremos el riesgo que a River no lo castiguen porque River cometió una falta, que no haya descensos y que no haya ascensos. Es una joda el fútbol argentino. No es realmente una joda. Es una joda. Realmente es una joda. Es un disparate. Entretenido porque vos tenés que darle a todo ese marco que yo pido una buena organización. Y una buena organización es tener estadios acordes, respeto para los espectadores, abonados que se sientan cómodos, a los que no le cambies el campo de juego nada más. Es cierto que vos tenés que tratar de que los jugadores jueguen en pisos como la gente. La gente necesita baños como la gente también. Baños. Porque cuando pide una Coca-Cola no le den agua con Coca. Y que cuando pide una hamburguesa no sea de marzo. ¿Sí? Respeto, como yo vi en Europa. Yo les conté alguna vez que yo vi en el estadio del Chelsea un chiringuito afuera que vendía sándwiches de chorizo. De los chorizos de ellos. Unas salchichas más alargadas partidas al medio. Cada tres sándwiches había dos inspectores. Uno del Chelsea y otro del gobierno de Londres que tenían que ver con las calidades de la comida que probaban el cuarto sándwich. A ver qué calidad tenía. Por favor. Es que Fernando déjame decir. Perdóname. Hace al entretenimiento eso. Un campeonato entretenido es respetar al espectador. ¿Sí? Bien, perdón. No, hace unos años cumplió, hace unos meses cumplió 133 años la liga inglesa de English League que arrancó en 1888. Fernando, y solo contar una pequeña anécdota. Antes de eso, en 1863 se había creado en la taberna Freemason, ya le hemos hablado alguna vez, las bases del nuevo fútbol. Bueno, luego empezó la copa, la copa inglesa que durante 17 años era el único torneo de Inglaterra. Y luego, solo decir cómo arrancó, con qué sencillez arrancó la liga inglesa. William McGregor, que es una leyenda en Inglaterra por ser el creador de la Football League, con una simple carta a la Asociación de Fútbol Inglés, dijo textualmente así, dice en inglés, I beg to tender the following suggestion. Suplico ofrecer esta sugerencia y que se me escuche. Y decía así, que 10 o 12 de los clubes más destacados de Inglaterra se combinen para organizar partidos de ida y vuelta cada temporada. Un todos contra todos, primero como local y después como visitante a la inversa. Los 11 representantes dijeron, ¿por qué no? Así sabremos quién es el mejor de todos. Es una idea muy sencilla y muy punzante. Y bueno, básicamente así empezó la liga de fútbol inglés allá por 1888 y únicamente ha parado ante las dos guerras mundiales. Luego, todos los demás equipos del viejo continente siguieron esta sencilla, este sencillo mecanismo para saber quién es el mejor. Pocos equipos, todos contra todos, ida y vuelta. Ya está. No entiendo tanto volantazo y tanta duda y tanta historia. Y la última, basta de obviedades. Cuando Marcelo dice, estoy hablando de Tinelli, estamos preparados, ya nos dimos cuenta. Si ya vimos los partidos de la Conmebol, están preparados los equipos argentinos. Algunos juegan bien, otros más o menos y otros mal. Ganan puntos, se pueden clasificar, se entrenan, vemos los entrenamientos por televisión, ya sabemos que están preparados. Punto. Ya está. Menos silencio, más promoción del espectáculo porque eso le va a traer a ustedes más espectadores, mejores recaudaciones y con mejores recaudaciones van a poder comprar elementos que permitan capacitar a los jugadores. Ustedes creían que yo les iba a decir comprar jugadores. No, no compren más. Se gastaron una fortuna comprando jugadores. Promóvan a los pibes y retengan a los pibes porque van a tener más dinero y no van a tener que venderlo a la primera de cambio. ¿Sí? No lo van a tener que vender a la primera de cambio. Bien. Bambi, Diego Muñoz me dice qué número sale mañana. Qué divino, qué divino. Dice, irá a seis numeritos para jugarle mañana, Bambi dice. Qué divino. Tenemos que llamar a Riverito, decirle a Riverito. A Riverito. Porque por ahí mañana sale el 18. Sí. No sé por qué, por decir un número, el 21. Digo el 21 yo. Sí. Busquemos qué es el 21. Bambi, Bambi, vos sos de jugar en el casino. Eras de jugar en el casino. Tercera, tercera, tercera. Siempre tercera. Jugabas tercera, sí. 32, 36, 32, 36 mis números. 32 y 36 tus números. Ya estamos jugando mañana 32 y 36. Esta noche hay alguna de esas, ¿no? No sé cómo son las luchas días ahora. Hay estos chicos seguramente van a ver. Dijiste el 21. El 21 es la mujer en la quiniela. ¿Qué es vos? Estaba bien brindado. El 21 lo dijo. Acá tengo todo. ¿Cuál dijiste vos, Bambi? Había señoras muy bonitas hoy en la plaza del Socorro tomando café. Muy buenas señoras. Muy bonitas. Muy elegantes. Salieron a tomar el té a las 5 de la tarde. Muy elegantes. Yo te explico lo que te pasa, Fernando. Que no estás acostumbrado a ver mujeres, ni tú ni nadie, sin barbijo, sin mascarilla. Entonces te paseas por una placita y ves mujeres con su gabardina, sin el barbijo, tomando cafetito con los dos dedos y nos parece que es una mujer, una diosa griega, una ninfa griega. Eso es lo que pasa. No, para que lo sepas. No, yo te voy a decir lo siguiente. No me voy a hacer el cráneo, con el estilo. Con esta pinta... No, pero es verdad, nos pasa a todos. De repente empiezas a ver gente sin barbijo y parece que van desnudos. Con esta pinta ¿dónde puede ir? Puedo ir. A ningún lado. ¿Cómo de esto? He caminado, he caminado por la Argentina, he caminado por el mundo y sé, sé apreciar la belleza. Y para mí todas las mujeres son bonitas. Todas tienen un encanto. Todas, todas tienen un encanto. Particularmente hay algunas ciudades y algunas provincias y algunos países que tienen mujeres súper bonitas. Uno de ellos es la Argentina. La Argentina tiene de las mujeres más bonitas, más agraciadas, con más charme que conozco en el mundo, realmente. Hasta, hasta en esa capacidad odiosa de dar de vuelta la cara. En eso también, en eso también, en eso también, en eso también tienen un lindo perfume. Un lindo perfume. Las señoras que estaban hoy, las señoras que estaban hoy, este, eran muy elegantes. Fernando, pareces un oso hormiguero. ¿Sabes por qué? Porque Tony, Tony me chusea. ¿Cómo me va a chusear? A mí, a papá. No, no. A mí, a mí. Bien. Y lo que, lo que dicen muchos, y yo lo pude comprobar las veces que fui, que Rosario es la ciudad donde tiene las mujeres más lindas de Argentina. Rosario, sí. No toquemos ese tema, Antonio. Sí. ¿Por qué? Antonio, estás tocando temas muy sensibles. ¿Muy sensibles? No, porque mujeres en toda la Argentina. Ah. Porque yo te puedo asegurar y el bambino también. Yo viví un tiempo en Rosario y el bambino también. Que está bien. Son muy bonitas. 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 Dejamos ahí. Bueno, un jugador de estudiantes que jugó hoy un amistoso con Vélez, perdieron un a cero en La Plata, iba a salir para hablar con nosotros. Pidió permiso a la Comisión de Prensa de Estudiantes y ¿qué le dijeron? Que no. Por supuesto. ¿Cómo no van a poder hablar? No, que no pueda hablar. Porque parece que en el partido, en un momento determinado se paró el partido. Entonces, se sentaron los jugadores de Vélez y de Estudiantes en el medio de la cancha y se pusieron a estudiar de qué manera la Argentina podía crear la bomba atómica. Entonces, como era un secreto de Estado, porque no jugaron al fútbol, se dedicaron a eso, decidieron los muchachos de la Argentina y dicen, bueno, retomemos aquella vieja idea de Perón que quería tener la bomba atómica. Vamos a sentarnos. A ver, ¿quién sabe sobre estas cuestiones? Y uno levantó la mano y dijo yo. Entonces, el partido se demoró, no se jugó. Entonces, como es un secreto de Estado lo que hicieron estudiantes y Vélez, la gente de Estudiantes dijo, no, no, por favor, que no se sepa esto. No, no, no. Dice, hay un Einstein, hay un Molotov entre esos jugadores que pasa inadvertido. Hay que ser estúpidos, hay que ser estúpidos. Una de las cosas que tienen que hacer es promover. Ustedes quieren más hinchas en estudiantes, más abonados, hicieron una cancha hermosa, quieren más abonados, promuevan. Acá están los jugadores, son simpáticos, cultos, atrayentes, pueden contar cosas que hicieron en el partido, la gente se va a interesar. La pucha, che, la pucha. Hay que ser imbécil, eh, por Dios. Bueno, Agustín García es alguien que siempre nos escribe, siempre nos escribe. Agustín siempre nos escribe. Es estudiante de periodismo, es oyente del programa y él está en las inmediaciones de la cancha de Independiente. Dentro de un rato juegan River y San Pablo y quiere participar del programa y nosotros le damos la chance que trabaje con nosotros un rato. A ver, Agustín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Fer, hola Fer equipo, ¿cómo le va? Bienvenidos. Pero vos no estuviste en Rashi, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Me he vuelto, me he vuelto a meter en el programa, digamos. Pero bien, pero ahora estás en el club de tus amores porque eso es el rato. Obviamente, a mí me pasa el rato que jugaba Independiente acá. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad que me diste de nuevo. No, Agustín, decime, ¿estás en la calle Bochini? Estoy, sí, en la calle Bochini. Sí, sí, porque es una de la calle Independiente por donde entran los periodistas, que es la calle Bochini. Hay poquísima gente alrededor. Poquísima gente, mirá, ahora voy a dar vuelta a la cámara y te voy a mostrar cómo es el panorama. A ver. Mirá, acá tenés unos periodistas que están filmando para Taze Sports y acá tenés todos los móviles de televisión. Pero como ves, nada más está caminando la policía y no hay ningún hincha, ¿no? Obviamente. Bien, en un rato por ahí los periodistas pueden entrar los que televisan el partido, ¿no? Relatan el partido. Sí, va a entrar Mariano Clos y Diego La Torre. Bueno, si están por ahí los parás un minuto. Dale, sí, me pasaron el dato que iban a llegar alrededor de las 8 de la noche, pero si llegan antes y estoy por acá, antes no van a llegar. Al pedo a la cancha no se puede. Una de las cosas que yo me hace y esto lo hemos charlado mucho con Mariano. Si están por acá te aviso y te paso, te paso, así hablas con Mariano. Sí, 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 también con Diego sin ningún problema. Sí. El tema siguiente, no hay peor cosa para mí lo que he sufrido durante esos 20 años especialmente en los partidos al exterior que te pedían por las dudas que habían hecho el esfuerzo de enviarte por ejemplo a San Pablo y que las distancias eran horribles y largas para salir del hotel nuestro e ir al Morumbí que queda muy lejos el Morumbí y normalmente vivíamos en la avenida Paulista en el centro de San Pablo. Entonces el productor decía el partido era a las 8 de la noche salimos a las 4 de la tarde ¿a qué? No, por si se interrumpe el tránsito por si se pincha una goma ¿y qué hacemos cuando llegamos al estadio? Mirá que vamos a llegar a las 5, 5 y media estamos bueno, uno era disciplinado a las 4 estaba ahí 5 y media estábamos en la cancha no hay cosa que me ponga más de mal humor que llegar a una cancha y tener que esperar 2 horas y media Yo estoy acá desde la 2 de la tarde pero porque soy un apasionado del periodismo y me gusta mirar lo que es la llegada de los periodistas y todo eso Está bien, cuando tengas mi edad vas a tener bueno, no puedo decirlo porque está Guadalupe ahí te van a pegar permanentemente acá cuando te digan tenés que estar 2 horas antes y además no hay nada porque no está el atractivo de un partido preliminar vienen 200 veces con 200 kilos de sándwich gordas así con gaseosas por ahí te traen una copita de champagne si es de noche por ahí te traen un sándwich de chorizo porque las comisiones de prensa de todos los equipos son muy gentiles salvo para entregarte los jugadores y que hablen la verdad se portan de maravilla después pero no sabían es cierto que a veces hacíamos previas de una hora hora y media pero no sabían del mal humor que me ponían cuando llegaba la hora del partido estábamos cansados después de 2 horas de previa habíamos hecho un programa teníamos que hacer el partido o si no si no había previa porque había un partido previo entonces pegaba ese partido con el otro una de las cosas que sucedían era que esas 2 horas por ahí el partido no nos interesaba o en esa cancha no se podía ver porque la señal no era buena era el hastío de tener que estar allí muchas veces ojeando un libro leyendo una revista escuchando una radio local que a veces tampoco se escuchaba por el cemento así que van a llegar si sobre las 8 8 cuartos y alguna vez se venía con alarga y penales algunos partidos alarga y penales antes que me olvide antes que me olvide te mando un saludo Nano García director de torneos ah mandale un abrazo a Nano ¿está por ahí? me dijo si está por acá me dijo que te mande un afectuoso saludo anda a buscarlo anda a buscarlo a ver si lo encuentro decile que baje del móvil decile que baje del móvil dale dale si no está en cabina lo hacemos bajar a ver si no, no, no debe estar en el móvil vos te debes preguntar una cosa el director es un director que puede aportar o no puede aportar y el periodista cuando está en la cabina muchas veces no quiere que nadie le hable está Nano ¿lo puedes hacer bajar? estamos con otra problema de niembro bueno entonces Nano lo que tenía como particularidad que él veía cosas porque tenía seis o siete cámaras y nosotros teníamos nada más que la visión de una que él te decía en el oído Fer a la izquierda fíjate cómo corre tal Fer mirá cómo hace marca personal tal era un ayudante tuyo en el partido eran dos ojos más que te advertían del panorama total de lo que había vos concentrado en el partido y en la pantalla te voy a en cinco minutos te doy algo que no viste te decía no escuché vas a pasar vas a subir decíle que te muestra el móvil que es extraordinario que te muestra el móvil subiste al móvil subí al móvil subí al móvil no sé no sé ya conozco muchos móviles ahí va Fernando Fernando acá lo tenemos acá lo tenemos ya tené un foco hola Fer qué haces maestro hola todo bien cómo te va bien preparando todo mirá un poquito pasa podemos contanos un poco cómo se televisa un partido antes contanos Nano un poquito mira ahora estamos esperando la llegada de los de los micros se graba la bajada no se hacen mal los vestuarios por una cuestión de protocolo de seguridad no se invade la burbuja todos los que tienen contacto con los jugadores están hisopados el resto tenemos otro sector que estamos acá en la calle en la parte del móvil acá sobre la calle Bocini y ya estamos ajustando las cosas para empezar la producción de la señal internacional es un poco raro transmitir los partidos sin público pero bueno hay que encontrarle pequeñas historias y buscarle la vuelta en los en lo que tiene que ver con los juegos las marcas y demás para armar una historia dentro del partido nano esa remera de la final de la juventus con quien barcelona barcelona que tal te acordás que metió gol si te acordás que previo a la copa américa 2015 messi te ves te acordás que hicimos un jueguito de cámaras ahí si para bueno quedó muy lindo simpático si yo le contaba a la audiencia que uno a veces quiere un director que no le hable a uno cuando está en la cabina nosotros con vos nos acostumbrábamos a que vos nos advertías y yo te pedía a vos primero entre los dos establecíamos la estrategia de cómo teníamos que televisar algunas cosas que nos gustaban a nosotros y vos nos aportabas cuando un equipo atacaba por ahí nosotros le decíamos a nano también mostrar la defensa cómo está parada la defensa mientras el equipo ataca y además nano nos decía en cinco minutos te doy una cosa que no viste en tres minutos pasa esto en dos minutos pasa esto era un aporte para nosotros sustancial pero vital y muchos de los aciertos nuestros tenían que ver con él porque a vos te gusta mucho el fútbol nano sin duda inclusive a veces en las jugadas polémicas yo siempre le digo mirá abajo full abajo o si te agarró el hecho de tener la posibilidad de llevarla en previo es advertirte a la rep o a cualquier comentarista mirá arriba o mirá abajo entonces vos ya cuando viene la repetición al aire tenés la ya la ayuda de dónde mirar si hubo o no hubo contacto si estuvo bien o no bien cobrado un penal o una jugada de expulsión a la amarilla nano cuántos cameraman tenés hoy cuántas cámaras tenés hoy hay nueve nueve cámaras operadas más las dos mini cámaras de los arcos decime cuánto cuántas cámaras tuviste en el partido que más cámaras hubo creo que veinticinco veintiséis no me acuerdo la final la primer final única en asunción de colón independiente del valle la primer final única que hacia la comebol la dirigimos dos directores yo y otro compañero eso te iba a preguntar hicieron un dúo en ese momento si porque mucha cantidad de cámaras uno director de cámaras y el otro director de repeticiones contale desde la intimidad que es lo más difícil para un director porque tiene que seguir muy atento y tiene que decirle cámara 1 cámara 4 cámara 3 cámara 2 así te movemos si en realidad ya tuve una charla hoy con los chicos era un poco ver la presión de River y vamos a estar atentos a ver cómo cómo se planteaba algunas marcas alguna presión de Borré viste que a veces los equipos están jugando y la misma presión te lleva a cometer algún error vamos a ver algunas cosas con Dani Alves y después lo vamos viendo al partido o sea como te digo es una manera de jugarlo también Fer ¿me entiendes? empezás a estar atento si River tiene problema en el medio si marca mal si tiene problemas con los relevos o sea si te juegan mucho por un lateral sea izquierdo o derecho si te empiezan a ganar mucho por las pelotas aéreas qué pasa con las marcas si cambian no cambian es un deporte muy apasionante y a veces lo que hablamos siempre parece mentira pero uno desde una imagen o lo que fuere se termina por ahí marcando la agenda de los programas deportivos a partir del lunes a través de una imagen o a través de un hallazgo para mí es la profesión más linda del mundo sin ninguna duda los partidos salen como salen la gente tiene que saber que aquí se televisa muy bien salen como salen porque hay gente apasionada como Nano Nano no es un director de cámaras que se sienta en su silla y dice a ver todo bien cámara 2 no sabe de fútbol entonces eso es todo lo que puede pasar hay cosas que lo van a suceder pero no es uno que se dedica nada más que a su oficio permanentemente te está aportando porque ya distribuyó todo el juego con sus nueve cámaras para saber qué es lo que va a pasar bueno vos sabés que yo te quiero mucho que hemos trabajado yo también muchos años y que me enriqueciste mucho con tu trabajo muchas de las cosas que uno acertó por ahí también tenían que ver con lo tuyo Nano y vos también Amífer siempre hablamos de esto de la exigencia de llevar la vara para arriba esas tardes noches transmisiones inolvidables con Mariano y con esa pasión que le poníamos en esas previas a veces interminables que tenían después al día siguiente repercusión es un trabajo muy muy lindo y la verdad que fue un placer haber trabajado con vos siempre lo hemos compartimos un mundial compartimos finales de Copa Libertadores cenas, hoteles, viajes se recuerda gratamente Fer bueno un abrazo a todos los chicos ahí que seguramente son también chau Nano chau Fer un gusto chau chau bueno hay un partido que se juega detrás de cámaras hay un partido que se juega detrás de cámaras para el periodista para ya estoy contigo Agustín otra vez para el periodista anda a buscarlo a Mariano a ver si llegó con Diego para el periodista es muy interesante lo que acaba de contar Nano y yo creo que para el hincha también yo creo que hoy descubrió que el director de cámaras no es un simple técnico el bambino lo sabe porque el bambino trabajó con nosotros en los años parece un técnico de fútbol como habló Nano es hincha de River fanático de River lo he visto llorar desconsoladamente llorar desconsoladamente y ponerse loco de contento cuando ganaba River porque es un hincha ahora en el momento de ser profesional es profesional él te va a llegar a la cancha si 5 o 6 horas y él va a hablar con los caberanos y va a decir no el partido se impresiona juega por los costados vamos a ir con Dani Alves atentos a la defensa ¿me entendés? todo eso fue parte de una estructura que nosotros fuimos inculcando por eso me agradece inculcando con Marcelo en torneos en torneos es decir los directores parecían un mundo aparte que no tenían nada que ver y no se complementaban con el periodismo y para mí era clave que el cameraman siguiera conociera estuviera y tiene 18 ojos hay 9 cámaras 18 ojos ¿vos sabés lo que es ver un partido con 18 ojos? impresionante impresionante en los rincones más increíbles además se lo tienen la capacidad de poder repetir antes de pedirte entonces mira estoy viendo estoy viendo ojo que fue malo en un minuto te la paso en 30 segundos te doy la jugada atención atención 30 segundos ahí va ¿me entendés? lo que acaba de hacer Agustín y lo que acaba de ofrecernos Nacho es muy rico muy 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 rico es el otro costado del partido que uno ve tranquilo en la casa con las cámaras que van se volean vienen siguen a los jugadores gritan los goles pero hay todo un trabajo de preparación de un grupo que yo conocí mucho y del que soy amigo y que lo sé de primera calidad de primera calidad tuvieron que luchar con móviles que no eran de primera generación en el comienzo y ahora tiene tiene cuentes a la luna es decir la tentación técnica que tienen los canales argentinos y especialmente empresas como Torneos es de primera calidad de primera generación primera primera generación no envidiamos ni a la BBC ni a la RAI ni a ninguno de ellos han traído camiones de exteriores que son realmente verdaderas viviendas volantes con millones de ojos vos fijate tuvieron 25 cámaras 25 cámaras entonces a uno le parece inesperado sorpresivo mirá están allá están allá están acá están allá todo es un trabajo previo y es apenas un corte de cámara de alguien que vive la transmisión como la vive el periodista porque si vos no tenés un director con ese sentimiento y todos los que están en torneos todos los directores que yo conocí tenían este símbolo de trabajo este vos te perderías un montón de cosas viste lo que dice él con orgullo de una televisación de un fragmento de un partido se puede hablar de una semana ese pequeño detalle hay que encontrarlo y vos no sabés cómo se maldicen cuando por ahí o estaban en otro lado y la cámara no pudo captar ese momento muchas veces te dicen no lo quieren pasar no lo quieren poner mentira todos todos no no quieren enfocar alguna vez la FIFA y la Conmebol dieron cosas de no televisar los incidentes pero no era porque no querían los periodistas sino porque eran absurdas medidas tomadas por la Copacol y por la FIFA bueno Agustín estamos en contacto seguimos en contacto ahí sí Fernando muy enriquecedor todo lo que contaba Nano y bueno yo enamorado de todo lo que contaba porque básicamente es ir sabiendo las pequeñas cosas que hacen al periodismo y como son las cámaras y otras cosas y más que nada quería decirte quería decirte también que fue muy enriquecedor verte el lunes en ESPN de nuevo en la televisión fue muy lindo y verte de nuevo con Mariano un orgullo bueno muchas gracias muchas gracias escuchame Agustín si vos te vas de ahí y te vas a la esquina donde yo te voy a mandar lo perdemos a Mariano esperemos un ratito ahí porque en la esquina hay un par famoso ahí en la esquina ¿está abierto? no no en la esquina no hay ningún bar abierto qué lástima porque ahí se vendía una pizza de cancha para comerse una pizza que sigue grande Bambi las pizzas de cancha ¿cómo eran? impresionante impresionante y esa pizzería que nombrás vos es una cosa de loco era de loco aparte las colas que había para comer esas pizzas extraordinarias una cola que era increíble después pero vos me hablas de un bar o una pizzería del local que estaba ahí porque vendían de todo porque después después cuando se hizo famoso el sándwich de chorizo pasaron a comer a vender sándwich de chorizo cuando se hizo famoso el hot dog o la salchicha sí, salchicha cuando se hizo famoso la hamburguesa la hamburguesa pero la pizza de cancha era tradicional porque no la vendían todos había un especialista en hacer esa pizza de cancha que no tenía muzarella era el pan de pizza con tomate arriba nada más pero un tomate sabroso jugoso rico crocante la pizza como para comerla ahora realmente y te tomabas o una gaseosa o un vasito de vino o una birra ¿sí? no nosotros yo jamás comía antes de un partido nunca nunca en mi vida en mi vida en mi vida comía antes de un partido ¿sí? me sentía pesado ahora después del partido era capaz de comerme el escritorio que tenía delante del año después del partido me comía el escritorio que tenía delante pero antes del partido me daba siempre la sensación más con Mariano cuando los partidos eran a la noche como hoy si estábamos en Buenos Aires o estábamos en el extranjero tomábamos una sopa a las 11 de la mañana y sí teníamos teníamos como por religión tomar una sopa a las 11 de la mañana fuera verano o invierno y un plato de fideo con aceite un platito de fideo un mini plato de fideo con aceite de ahí un rato de recreación 12 12 y media caminar por ahí a dormir la siesta y terminado la siesta preparado salíamos metidos ya para ir a la cancha agarrar el móvil e irnos para el estadio así que ya nuestra rutina una rutina bueno qué sé yo algunos dirán no si no para nada para decir las burguenses que decían se preparaban tanto bueno qué sé yo era parte de nuestro ritual que venía de toda la semana de haber estudiado a los dos rivales ¿sí? yo también tuve esa particularidad que creo que después este bueno me parece que se contagió a todos yo durante la semana en el comienzo cuando este era difícil conseguir un lugar para ver un partido porque no se podían renovar yo le decía siempre a mis productores muchachos consíganme el partido Juan de San Pablo consíganme los dos últimos partidos de San Pablo y los dos de River entonces me pasaba toda la semana viendo los dos partidos de San Pablo y los dos de River yo me iba con todos los detalles de la cancha de cómo había hecho como había hecho a la esquina bueno en el anterior tiro de esquina en el partido anterior al primer palo vino esto al segundo esto este equipo marca en zona el otro marca ahora hombre le dejan uno solo este le pega con pierna izquierda la pone si levanta la mano derecha la pone acá si levanta las dos manos la tira el segundo palo eran advertencias que se quedan en aquel tiempo creo que hoy ya es parte de nuestro sacrificio de nuestra obligación por ahí no lo explicamos bien a lo largo del tiempo creo que sí pero no importa eso servía para componer desde el punto de vista técnico y periodístico una transmisión avalada por una empresa como Torreos que fue desde ese punto de vista la número uno la número uno sin ninguna la número uno sin ninguna la número uno sin ninguna bueno hoy salieron competencias este ¿Fernando? ¿Cómo está? No no me estoy leyendo no perdón ¿Cómo está uno ¿Cómo está uno de los nuestros acá? ¡Uh! ¿Está mal porque viste perdió el equipo se quedaron afuera de la Champions no pero ahora uno de ellos uno de ellos se enteró de quién es el comentarista del partido del que él es no digo simpatizante tiene esas debilidades y se enteró que ese comentarista es hincha fanático del rival de toda la vida sí 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 ya caí yo ya caí y no le gustó ¿no? no no pero no sabés cómo se están cruzando con el otro te podés imaginar porque el otro lo defiende claro claro yo no entiendo Fernando cómo tienes a veces la osadía de llamarme a mi hincha cuando tienes a estos dos perros de presa que todo lo que huele a hacer a vereda de enfrente es válido para triturar tenés razón vos sabés que no lo advertí le voy a decir el mismo reclamo dice uno de ellos otra vez contra Nacional la tele pone de comentarista un hincha de qué bárbaro dice qué bárbaro el otro le contesta nosotros somos imparciales ¿quién es? bueno entonces este le contesta quién es bueno es lo que se dice dice otro ¿no? sí y entonces el que se siente no el que se siente afectado no el otro que defiende al comentarista no tengas dudas que nosotros si lo somos a la hora de analizar rendimientos pero este muchacho y nosotros somos fieles bueno se ríe y dice yo a ese comentarista lo banco y y el otro le dice yo los banco a los dos como pibes como seres humanos diría Nimo pero son muy anti-racing se le nota demasiado se le nota demasiado toda la computación que tiró y entonces Sergio dice bueno del comentarista no lo creo bueno me pareció y dice una bolivaridad que no quiero leer bueno ¿cómo están estos chicos? terrible terrible aparte en el mismo partido con la misma dupla perdió el equipo argentino ah tenés razón vamos 1915 arranca Racing vamos con las noticias nacionales dicen los diarios de la argentina hoy Clarín, por ejemplo, a esta hora de la tarde cuando son las 7 y algunos minutos la justicia aceptó postergar el desalojo de la toma de Guernica pero sin fecha ah bueno que disparate contra la propiedad privada, que disparate vale todo en la Argentina Argentina triplica los casos que debería tener y hace la mitad de los testeos que necesita bueno, si es así, señores no vamos a salir nunca de esta situación si nosotros no tenemos la responsabilidad de hacer los testeos que son necesarios no vamos a salir drama social, la pobreza saltó uy, qué cantidad de noticias negativas al 40% y ya afecta a 18.5 millones de personas sepan que somos 45, 47 este año este año, el 2020 debería haberse hecho el censo cada 10 años se hace en la Argentina el censo el censo no es una tontería porque el censo te permite programar cuando se hizo en el 2010 teníamos una determinada situación social en la Argentina carencias de este tipo carencias de los otros carencias de la gente entonces el Estado cuando tiene una referencia una estadística de ese tipo que es a partir del censo puede actuar sobre esas carencias sobre esas necesidades no haber hecho un censo este año es peligrosísimo para cualquier país así que el año que viene cuando termine este tema o ya con este tema también acostumbremos no a vivir con este tema porque dicen que durante el 2021 no vamos a tener la vacuna hagamos un censo porque vamos a saber en qué condiciones viven quienes están afectados por la pobreza contra la Corte Suprema un llamado de Cristina ordenó la respuesta oficial al fallo y después el adiós a Quino como ya hablamos hoy durante el programa de la mañana el gran artista una gran pérdida para la cultura argentina salimos de Clarín nos vamos a nos vamos a la justicia puso sin fecha el desalojo de la torre en la tierra sin Bernique el 56,3% de los chicos menores de 14 años son pobres yo digo que esto es un cachetazo para la sociedad argentina impresionante el 57% de los chicos menores de 14 años son pobres y esta gente no quiere que se abran las escuelas para aquellos que no tienen esta posibilidad de tener esta tecnología un chico pobre y sin educación es un desperdicio no será útil no será útil porque además seguramente si es pobre no debe tener las condiciones sanitarias mínimas para vivir ni el alimento mínimo para vivir y si además le falta la educación le faltan tres valores esenciales nos tiene que avergonzar esta cifra a todos a todos los que tenemos responsabilidades en la Argentina a los 74 años murió la mamá de Soar bueno un acompañamiento para Adrián salimos de Infobae nos vamos al mundo rápidamente bien los Andes murió Quino el padre de Mafalda un recuerdo de todos los diarios argentinos y del mundo para una figura de la talla de Quino con su personaje Mafalda cuatro de cada diez personas en el Gran Buenos Aires son pobres en el Gran Buenos Aires perdón en Gran Mendoza en el Gran Mendoza Mendoza que es una de las provincias más ricas de la Argentina Mendoza es una de las provincias más ricas de la Argentina en el Gran Mendoza cuatro de cada diez son pobres este tema como un estigma lo vamos a vivir estos días bueno los salarios no alcanzan a ganarle a la inflación la pobreza llegó al cuarenta y uno por ciento y afecta a casi diecinueve millones de argentinos bien salgamos de allí y a ver alguna noticia internacional un diario y nos vamos un diario y nos vamos porque va a empezar Racing quiero hacer una pequeña pausa quiero acomodar el televisor el caos y los ataques personales marcan el primer debate entre Trump y Biden y queda un caldo de cultivo para el próximo este debate que creo es en el mes de octubre este propio de una pelea entre Cassius Clay y algunos de sus rivales famosos Bruselas reable la batalla con Polonia y Hungría por su deriva autoritaria Polonia y Hungría tienen gobiernos extremos fuertes y Bruselas no quiere saber nada seguramente dominada por los socialistas bien terminamos por acá terminamos con el mundo internacional hagamos una pequeña pausa acomodo el televisor para ver a Racing y ya nos vamos con Alberto Kessman que después de Víctor Hugo es el mejor relator que tuvo Uruguay ya van a escuchar su voz Uruguay vamos nacional nacional enfrenta a Racing de la Argentina ya viene el partido en el estado centenario de Montevideo hacemos la pausa y ya volvemos desde la República corriente y abrimos pausa de una de una con miembro de una de una con miembro de una de una de una con miembro de una con miembro de una de una con miembro de una de una de una con miembro de una de una de una con miembro de una de una de una de una de una son son apenas los primeros segundos pareció que estaba lloviendo no 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 con un día tan hermoso como en Buenos Aires en Montevideo tiene que ser un día espectacular bueno a ver tenemos el relato de Kessman un poco de radio universal un poquito está relatando Martín Kessman el hijo de Kessman a ver escuchemos tiene una voz parecida al padre bueno está Nacional sacando comenzó el partido señoras y señores oyentes de Radio Universal movió la pelota Tiago Vecino hacia atrás dio para Emiliano Martínez este arrojó corto para Matías Laborda levantó para Tiago Vecino corre a buscar la pelota Santi Rodríguez la desplaza la desplaza por aquel sector Sigari Sigari colocó para Melgarejo está bien es idéntico el padre idéntico 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 uno puede decir Alberto Kessman nublado en Montevideo con 20 grados recordamos las formaciones tenemos las formaciones de Racing a ver podemos ir a Promiedos a ver Racing Fernando Arias Tijud Figali Domínguez Soto Miranda Díaz Melgarejo Montoya Reñiro Bien Sigue la lucha la puja entre Sergio y Claudio Terrible están pero terrible para colmo empezó el partido donde digan una media media palabra media palabra en contra del otro van a ser acercados en plaza pública dice no conocido dice jamás jamás ese comentarista elogiaría a Omar Orestes Corbata dice están metiendo ya están metiendo de lleno en la historia Tony vos no sabés que jugador era Corbata contale Fernando que jugador era Corbata es diablado tremendo tremendo era Flacucho Flacucho con las medias bajas jugaba jugaba de extremo derecho extremo derecho gran gambeteador gran ejecutador de penales gran ejecutador de penales y lo tenía de hijo a Amadeo Carrizo hasta que Amadeo Carrizo un día le atajó un penal y ahí se terminó el mito como a Valentín Valentín le habrá pateado a Carrizo 10 penales no 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 Fernando le pateó 3 y le atajó 2 bien bueno había un mito con respecto a Valentín lo que pasa es que Valentín lo llenaba de goles claro bueno pero Corbata un día venía él venía a la pelota estaba la pelota ahí esas pelotas de antes llenas de barro el barro adherido entonces estaban con la mano ahí tratando de sacarle la humedad al barro entonces la ponían en el punto la pelota número 5 que tenía una determinada medida una determinada circunferencia un determinado peso los perdía con el correr de los minutos porque se ensanchaba se ovalaban las pelotas el peso era superior era increíble lo que se jugaba en aquel tiempo entonces Corbata tomaba poca carrera tomaba poca carrera y cuando llegaba este es el pie este es el pie cuando llegaba la pelota Amadeo lo esperaba entonces Corbata decía cuando estaba por llegar ahí le movía el pie le movía el pie antes de patear y decía tac cuando veía que Amadeo ya había inclinado el cuerpo siempre le ponía la pelota en el otro lincón los papelones que pasó Amadeo con Corbata eran increíbles siempre le decían pero cómo puede ser que no acierten nunca nunca aciertaba Amadeo este llegaba y hacía así le erraba por 7 metros eran los punteros Fernando que se la pedían a los laterales ¿viste? bajaban y le sacaban la pelota a los laterales y ahí empezaban a abordar a gambetear todo centro al segundo palio estaba el Marqués Sosa el Marqués Sosa que la bajaba era extraordinario Corbata extraordinario Becasece que se cambia se saca el saco se acaba de poner un busto de Racing se saca el saco y se pone el Pongo sí, me llamó la atención digo será por Cábala pero bueno pero el equipo el equipo el equipo trabaja con intensidad ¿viste? seguramente Becasece el chico le debe hablar mucho en la semana porque Racing trabaja con mucha intensidad presionando no dejándote pensar ¿me entendés? me parece que es un trabajo de Becasece por ese camina va y viene va y viene va y viene porque él quiere que el equipo presione en campo rival es el movimiento natural de él bueno viene de la escuela de San Paolo y San Paolo también se movía se movía de banco a banco hay gol de Palmeiras hay gol de Palmeiras Palmeiras es un equipo para tener en cuenta Palmeiras para tener en cuenta en esta Copa Libertadores de América Palmeiras está ganándole 1 a 0 a Bolívar si Bolívar sí y ayer apareció otra vez Fernando el equipo copero hay un equipo copero en esta Copa Libertadores que todos ustedes deben saber el equipo copero es gremio gremio es el equipo copero sin los dos centrales titulares le ganó ayer le ganó ayer al equipo de Holland le ganó 2-0 pero es un equipo copero un equipo duro muy duro muy duro para enfrentar el gremio no sé si tiene la calidad de otros de otros de otros equipos los dos centrales de gremio Bambi siguen siendo Canemani y Jeromel como hace los años pero Canemani está con COVID con COVID con COVID claro digamos lo siguiente Holland tiene una tarea lamentable en Chile con la Copa Libertadores le fue como el traste tiene solo 4 puntos ya quedó afuera gremio tiene 10 internacional tiene 8 le tocó un grupo bravo los dos equipos de Porto Alegre el gol de de Palmeiras lo pone primero con 13 puntos y Palmeiras todavía tiene que jugar con Tigre allá los dos últimos partidos Palmeiras lo juega en San Pablo y Bolívar se está quedando afuera de la Copa Bolívar se está quedando afuera de la Copa era lógico que Palmeiras que tiene buen equipo en estas condiciones en cuanto a gremio gremio está en la Copa primero en su grupo primero en su grupo independiente segundo perdón internacional segundo y a gremio le toca todavía jugar contra el América es el último partido que va a jugar el 22 de octubre vos decís que el gremio es un equipo difícil Héctor es un equipo copero Fernando viste como llamaban en los viejos años este equipo este equipo juega bien este equipo medio débil este equipo no marca bien y estaban que te nombraban el equipo copero yo creo que gremio es un equipo copero en algún momento fue independiente el equipo copero te acordás claro claro exactamente lo que vos ves de gremio cuando salió campeón que tenía esos jugadores me entendés de buen pie que tocaban bien que triangulaban bien no sé si este lo tiene pero la dureza Fernando la dureza que no te deja jugar que maneja bien los partidos maneja bien el ritmo del partido eso es lo que mostró lo que está mostrando gremio y en una zona como decís vos tremendamente difícil muy difícil es que este gremio va primero y Palmeiras Palmeiras Antonito a ver si vos tenés memoria Palmeiras clasifica muy bien en el grupo muy bien clasifica con una solidez siempre primero pero en los mano a mano se cae no sé qué le pasa en los mano a mano después cuando vienen Palmeiras se cae pero los grupos los pasa espectacular espectacular yo vi en San Pablo Menotti dirigía a Boca jugaba Roberto Carlos para el Palmeiras un 6 a 0 inolvidable 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 el baile la sandunga que le pegó Palmeiras esa noche 6 a 0 bien yo te decía este gremio fue campeón en el 2017 superó a River en cancha de River le ganó bien le estaba ganando bien en Porto Alegre después de la nada parece un penal increíble faltando pocos minutos si no era finalista también en el 2018 Palmeiras perdón un penal para quién Antonio para River River logra empatar empatar el partido igual quedaba afuera hizo ahora un penal de VAR que no lo vio nadie polémico el de la mano Antonio dijiste un penal increíble que salió de la galera ¿no? terrible sí un penal que no vio nadie no lo pidieron los jugadores de River nadie te hago una pregunta ¿no fue cuando iban 0 a 0 la gran tapada de Armani? que hubo una tapada de Armani iba 1 a 0 y hace la tapada de Armani era el 2 a 0 con lo cual la serie se ponía 3 a 0 y ahí hizo una tapada de Armani después de la tapada empata River el partido a ver Agustín Agustín si está no lo perdamos en la cancha de Independiente Agustín Diego Fernández nos recuerda que el partido terminó 6 a 1 no 6 a 0 que Navarro Montoya fue la figura y que pudo haber terminado 10 o 12 a 0 o a 1 ¿sí? la verdad que yo en mi vida vi una sandunga igual una sandunga igual bueno el partido Nacional está jugando contra Racing con suplentes totalmente confirmado todo el equipo gracias por interrumpirme pero te digo tranquila que está muy interesante lo que es quiero decir lo siguiente todos los titulares todos los titulares están como suplentes averguada ahora no no iba a decir nada interesante no importa pero decilo si vas a decir algo van 10 minutos y se juega prácticamente en campo de Nacional y la primera amarilla fue para Ocampo el jugador de Nacional con una falta sobre Miranda pero sí efectivamente si juegan con suplentes está jugando Racing está jugando prácticamente en campo de Nacional maneja la pregunta Rochette Méndez Orihuela Laborda Cougo Martínez Carvallo Rodríguez Amaral Ocampo vecino y los suplentes de Nacional son Mejía Vinicio Corujo todos titulares Oliveros Trazante Castro Agustín González Cartagena Jacob el ex jugador de Racing Fernández Papelito Fernández Vergesio y Treza ahí hay dos jugadores argentinos Jacob y el goleador del campeonato que es Vergesio se está jugando en el estadio del Parque Central donde Nacional es local siempre nos gustaba ir a Montevideo con Mariano nos gustaba siempre ir a Montevideo porque quedaba cerquita de Buenos Aires 30 minutos comíamos en un lugar después del partido muy rico ahí al lado de la costa así que era todo muy bueno contanos Guadalupe cuáles son los jugadores del seleccionado argentino hoy hubo algunos destacados como el Papu Gómez que convirtió dos goles ¿sí? hay varias bajas Fernando recién lo mencionaban a Walter Kahneman que bueno dio positivo de coronavirus el Tuco Correa que tuvo una molestia muscular en el calentamiento previo al partido de hoy frente a Atalanta del Alasio frente a Atalanta y se confirmó también que Agustín Marquez tiene una lesión en el cartílago de una de sus rodillas tampoco va a poder estar en estos partidos de eliminatorias y Renzo Sarabia también se confirmó que tiene rotura de ligamentos cruzados así que bueno son cuatro bajas para Scaloni de cara a estos dos partidos de eliminatoria bueno pero también sabemos que Foyt y Pesela no están jugando ¿no? No Pesela por lo menos no y Foyt tampoco No, no Foyt no cuenta Mourinho no cuenta con Foyt y hace unos días sonaba muy fuerte para el Valencia había viajado hasta allí un allegado a Jorge Méndez que es el hombre que maneja el Valencia básicamente para Peter Lim el accionista empresario de Singapur y se daba prácticamente por hecho ya que Juan Foyt iba a llegar aquí a la costa del Mediterráneo a Valencia ahora el día 5 cierran el mercado de fichajes y todo el humo se va a convertir en hechos ya porque hay muchas operaciones a medias pero ya quedan cuatro o cinco días mucha especulación los equipos van cortos de dinero muchas opciones con obligación de compra o mucho regateo ahora el Barça no quiere pagar los 20 millones por Memphis Depay que se habían acordado y está intentando pagar 10 ahora y 5 el año que viene está difícil el mercado Alguien me contó de River hoy que Martínez Cuarta quiere irse sí o sí que después del partido de esta noche le dijo yo quiero que me vendan yo no quiero quedarme acá quiero que me vendan no sé si River va a aceptarlo así porque sí si no hay una buena cantidad de dinero si el club es realmente sólido porque la otra cosa es yo me voy ¿sí? ¿dónde? ¿qué antecedentes tiene ese club? ¿paga? ¿no paga? ¿no van a pagar? ¿es nada más que por objetivos? no me interesa tanto claro que en el caso de Martínez Cuarta que es un chico criado en el club y que los dirigentes de River seguramente lo aprecian y lo quieren se les debe doblar el corazón porque le quitás la oportunidad a un chico de irse a jugar allá pero River puso mucho en ese chico ¿no? en la construcción de ese jugador entonces el dirigente te dice me estás matando vos me pedís el pase yo puse tanto en vos y vos no me vas a dar nada y el pibe le dice bueno futuras ventas te llevas el 20 el 25 el 10 qué sé yo parece que la situación con Martínez Cuarta es bastante difícil y que van a esperar el partido de esta noche y después del partido de esta noche se sabe Fernando por qué tanta desesperación en irse el chico por qué tiene tanta desesperación porque es muy joven te voy a contar porque el dólar vale 150 pesos en la Argentina claro hoy por ahí la semana que viene vale 160 él cobra en pesos ¿sabías? claro y el otro tema que tiene que pensar River que a partir de enero él puede decidir a irse donde quiera seis meses después sin que River se quede con nada igual para River como antecedente que te vengan a sacar un jugador por objetivos es bravo es un aprovechamiento del club italiano o del club español increíble gol de Racing gol de Racing sí hay gol de Racing antinacional la locura de BKSS rápidamente ¿quién lo hizo? Reyniero Reyniero hizo el gol sí a ver sale Nacional lento el volante lo van a comer lo van a comer lo van a comer lo van a comer y se la comió Reyniero el central está cerca Reyniero le pega como viene y el arquero no la puede agarrar cruzada qué error del volante estas cosas de salir jugando por favor se veía que lo comían lo atosigaba como se dice lo comió lo comió lo comió lo comió le robó la pelota y después remató cruzado el central no podía hacer nada tampoco el arquero está ganando Racing 1 a 0 está ganando Palmeiras 1 a 0 sepan que el Real Madrid ganó y que el Atlético de Madrid que el otro día goleó se hubieran guardado algunos goles Suárez se hubiera ahorrado uno empató 0 a 0 con el Huesca y Fernando y tanto el Madrid como el Atlético de Madrid estarán mañana simbólicamente en el sorteo de la Champions League que se celebra a partir de las 12 horas argentina en Ginebra se va a celebrar obviamente a puerta cerrada no acudirán representantes de los diferentes clubes y va a ser el rasero de siempre va a ser bueno los bombos son interesantes porque tanto Barcelona como Atlético de Madrid como United City están en el bombo 2 el bombo 1 está compuesto bueno sabemos son 8 equipos en cada bombo son 4 bombos son 8 grupos de 4 equipos como siempre no hay cambios en el formato y no hay cambios en las reglas únicamente un condicionante va a ser que equipos rusos y ucranianos no se pueden enfrentar en la fase de grupos por motivos políticos pero decía que va a ser interesante porque bueno en el bombo 1 está en Bayern de Múnich Sevilla, Real Madrid, Juve, PSG, Liverpool, Zenit y Oporto y en el 2 está lleno de huesos es decir cualquiera de los del bombo 2 Barcelona, Atlético, United, Manchester City, Chelsea Borussia Dortmund, Ajax y Shakhtar Donetsk de Ucrania pueden ser un hueso durísimo para cualquiera de los que poblan el bombo 1 el calendario Fernando va a ser como tenía pensado ser la final el año pasado 29 de mayo en el Olímpico de Estambul este año sí que empezará la Champions el 20 de octubre y decíamos se alarga hasta el 29 de mayo y poco más los grupos A, B, C y D jugarán un día y el E, F, G y H disputarán el encuentro al próximo día para que grupos dame un segundo dame un segundo José García en la cancha de Independiente a ver vamos con Agustín Agustín, ¿cómo te va? sí, Fer acá está llegando Diego La Torre a ver si le podemos hacer una nota esperá que está en un auto bien está llegando en ese coche después quiero volver a los bombos porque se va a sacar un candidato de cada bombo sí, sí, se saca un candidato de cada bombo en el bombo 1 están los ganadores de las 6 ligas con mayor coeficiente en UEFA que son, ya sabemos, las 4 grandes ligas más la rusa y la francesa el campeón de Europa y el campeón de la Europa League es decir, el Bayern de Múnich y el Sevilla podría tocar en un grupo Real Madrid, Barcelona e Inter no, porque hay condicionantes no pueden dar en el mismo país claro, los condicionantes típicos de siempre dos del mismo país no pueden a ver, Real Madrid Real Madrid Real Madrid Manchester City e Inter, podrían jugar Inter y Borussia de Montsengladbach o Marsella pero bueno, si los tres primeros serían terribles Inter de Milán Manchester City y Real Madrid o Bayern de Múnich Barcelona sí, sí, pará, pará, despacito no te comas todo el plato es emocional te tira la pirotecnia te tira toda la pirotecnia estoy vivo pero son dos minutos tranquilo, tranquilo Agustín tranquilo si no quiere no si no quiere no Agustín perdón sí ahí estoy perdón si no quiere no si no quiere no perdón la desproligidad no, logré hablar con el productor encargado de de acá de las transmisiones de ESPN y me dijo que lo va a frenar a a Mariano Clos para hacerle una nota y te lo paso bueno, perfecto tranquilo no hay ningún problema si no quieren no si el productor si el productor no te pelees va a entrar por va a entrar por acá sí pará con un productor estúpido no te pelees con un necio no se puede pelear uno lo deja seguir ¿sí? no, igual es buena onda me dijo que va a entrar por acá y que lo va a frenar dos minutos así que apostamos a la amabilidad del productor bueno, perfecto pero si te encuentras un necio mejor evitarlo y te lo metes y te vas total nadie se muere por no tener esas palabras es pintores lo mismo que hicimos con Nacho con Nando arriba del del camión que fue una nota tan rica recién hace un rato bueno, entonces se puede dar un partido entre el Real Madrid el Manchester City el Inter y el Bayern o el Olympique de Marsella sí, el Borussia de Mönchengladbach no el Bayern el Bombo 4 son en teoría los equipos más flojos que han entrado a través de las ligas con menos coeficiente o a través de estos últimos play-offs de acceso a la Champions como son el sepa la gente que ahí ve al Rennes el Rennes que ve a Camaviña ¿sí? ahí juega Camaviña ¿sí? el Rennes es un rival para todos débil porque está en el Bombo 4 no es un equipo tan conocido pero ahí juega la estrella que quiere todo el mundo en Europa ¿no? bueno muy interesante mañana nos vamos a tener a las 12 así que iremos jugando con estas alternativas dame un poquitito de Kessman dame un poquitito de Radio Universal dame un poquitito de Uruguay dame un poquito de Racing y Nacional mirá que estiré para que lo pongas mal se la regaló a Melgarejo entre el área tiró rebotó la pelota en la borde y atrapa a Roger pero la pelota ya estaba fuera de la cancha y el árbitro marca corner es corner para Racing el DT los manda a calentar y todos contentos como vos con los nuevos preservativos Frame Hot que levantan la temperatura pedilos así preservativos Prime Hot como ya lo viene marcando en su comentario Faria en las salidas de Nacional en zona defensiva un nuevo error deriva en un corner a favor de Racing atención 23 minutos corner argentino ahora podés tener el mejor crédito la tasa más baja cambiamos las condiciones en Fucaca ahora podés llamar 1787 va a venir el corner desde la punta derecha allí está Soto para pegarle al balón para pegar mejor pega con Fanatite en cualquier superficie el corner es de Soto se coloca bien Fertori se coloca bien Reniero pide Dominguez pide Sigali va a venir el corner de Soto se mueve Marcelo Díaz corner bajo dieron para Díaz devolvió para Soto mira el área levantó centro la saca a medias la borda se eleva Rochette quedando con Lútil siendo víctima infracción porque se lo llevaba puesto Montoya pero ni días para Nacional no le temas a la humedad con una voz carraspeada con cierto tonito es inconfundible en Uruguay porque hubo muchos que quedaron impregnados por el relato de un comentarista mítico uruguayo que se llamaba Carlos Solé Carlos Solé fue así como Muñoz o Víctor Hugo de los más grandes relatores de la historia de Uruguay Carlos Solé transmitió el Mundial del 50 y Carlos Solé tenía ese tonito ese que tiene cargo Uruguay tiene la pelota Uruguay y allí va Uruguay a buscar y yo les contaba la anécdota aquella del sudamericano que jugó a Bambino Veira en el que a Bambino Veira los mataron a patadas que hay un corner para Argentina y va el toro Raffo a patear el tiro de esquina para Argentina y Carlos Solé dijo la esquina por Argentina tiro de Argentina ahí viene el tiro libre para Argentina tiro de esquina la tiro afuera extraordinario bueno llegó la utilería de River así que calculo que el micro está por llegar dice Agustín vamos con Agustín a ver Agustín no siempre tiene que ver una cosa con la otra normalmente voy a contar Agustín la utilería llega y el equipo llega una hora después ¿para qué? para permitirle a los utileros acomodar toda la ropa acomodar toda la ropa no sabía eso pensé que después de la utilería venía el micro pero no 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 siempre una hora antes hora y media antes va la utilería acomoda toda la ropa el jugador cuando llega ya en su sector tiene toda la ropa colgadita y la otra historia es que River está muy cerca porque se alojó en el Faena en 15 minutitos cruza el puente y llega a la cancha de Independiente si agarra el puente por Redondo por Mitre por Belgrano y después llega para acá doblan al Sina y ya está acá porque está en Puerto Madero y siempre va acompañado por custodia policial así que los micros llegan rapidísimo en dos minutos llega en dos minutos sale del hotel ahí en Puerto Madero en dos minutitos está en la cancha Héctor en el micro ¿cuál era tu actitud? silenciosa hablabas con alguien ¿cómo era tu historia? según los planteles Fernando pero normalmente los planteles llegaban cantando viste después de trabajar toda la semana y de hablarle lo que era más o menos el partido de la concentración que tenía llegaba el momento de la explosión la mayoría de los planteles nosotros íbamos adelante siempre siempre iba el preparador físico el técnico adelante y atrás estaba viste la algarabía del canto de la música de onda de ese momento pero llegábamos bien llegábamos con con mucha con mucha alegría ¿no? dentro de la concentración que cuando vos entras al vestuario lógicamente ahí está el relajamiento la concentración el masaje la venda viste todo lo que hablamos en la semana lo que trabajamos en la semana lo que hablamos antes del partido y ahí empezaba toda la y en nuestra pasaban los técnicos lógicamente en este caso yo y marcaba ojo vos con pelota parada atención que te dije yo el primer paro ¿qué pasa? llega River Fernando llega River ah mirá vos inmediatamente que los ultimianos ahí lo vemos a lo lejos va llegando al micro con la custodia policial estamos ¿no llegarán cambiados Fernando por este tema del protocolo? ah claro ahí vemos la River son dos micros muy bien muy bien están ingresando al estadio ¿no? si ahí entró River bueno ya está River mira espera acá hay un hincha si hay un chiquilín hincha de River ¿no? o no si bien perfecto para el periodista este mujer este es significativo no es un hincha significa bien entonces llega el equipo llega el equipo al vestuario ¿se recuerda alguna cosa en particular o o no? o no 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 cuando llegan Fernando está está la sala de masaje lógicamente después está la venda está todo lo que le pone el utilero ahí está la concentración para entrar bien bien vendadito todo y cuando el técnico percibe percibe más o menos que ya están para ponerse la camiseta a ver quién está Fernando hay uno que me parece que está cuando el técnico percibe que ya está cuando el técnico percibe que ya están cambiaditos y todo le recuerda todo lo de la pelota parada Fernando quien va al primer palo atento con esta marca personal eso es fundamental antes de meterse en la manga es clave decirle todo eso ¿no? y si hay un poquitito de tiempo recordarle en la manga viste a quién tiene que marcar dónde va uno quién va al primer palo quién va al segundo palo es clave eso ¿no? y a su vez lógicamente toda la concentración que hay que tener del mismo sí decime decime Héctor el técnico tiene un jugador que es el orientador dentro de la cancha vos agarrabas a un jugador y le decías habla contale decí no te pierdas está atento vos le decías alguno de ellos ¿con quién hablabas? bueno normalmente Fernando eran los arqueros los arqueros nosotros trabajábamos cuando trabajábamos en la parte defensiva ¿no? a quién tenía que poner al primer palo quién ponía al lado de la pelota quién iba a la pelota todos los recuerdos cuando él veía yo le decía cuando ves alguna distracción grita y grita sobre la marcha ¿me entendés? quién va a la pelota quién va al primer palo la marca personal no la suelten eso es el arqueros porque nosotros tenían el compromiso el compromiso de marcar al jugador que le había dicho yo en la semana bien hay algunos datos del COVID que como ahora se acumulan uno sabe si son de un solo día o son de varios días pero las cifras siguen siendo muy altas en la Argentina hoy fueron confirmados 14.000 casos de COVID y 419 nuevas muertes son registros altos me parece que 14.000 debe ser récord Fernando yo nunca no recuerdo haber escuchado más de 12.000 no hay tanta muerte pero lo que pasa es que como ahora nos confunden con las cifras no sabemos si son reclasificados porque de golpe un día te mandan 3.500 muertos si estos 419 son productos de dos días o de tres días es una cifra alta si fuera por un solo día es una cifra alta porque estábamos acostumbrados a lamentablemente escuchar la noticia de 200 muertos por día este es el doble y ya casi un 50% más de casos que antes que teníamos entre 8.000 y 9.000 casos diarios ahora tenemos 14.000 bueno la verdad que es durísimo 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 sostenerse en esta situación no encontrar el camino para para achicar la capital lo ha conseguido la capital lo ha conseguido la capital está abajo del punto R debajo del 1 lo que significa que estamos por abajo de los mil casos casos mil casos si la provincia es más difícil y el interior se está poniendo muy difícil muy difícil especialmente la provincia de Santa Fe que tiene muchísimos casos me cuentan los productores 2015 casos y 1.041 corresponden a la ciudad de Rosario son muchos muchos casos realmente en cuanto a los datos hay 6.000 contagiados en la provincia de Buenos Aires y 898 no llegan a 900 contagiados en la capital federal Santa Fe como me decían los compañeros tiene 2.017 casos y ya tiene la provincia de Santa Fe 42.000 contagiados digamos que la provincia de Santa Fe es una de las provincias más grandes que tiene la Argentina bien Agustín estamos allí contigo para los últimos momentos de la transmisión contanos hola si contanos Agustín Fede acá un hincha de River con la mamá si lo querés entrevistar si a la mamá él no dale ahora te paso con la mamá espérame bien bien tranquilo está Agustín trabajando trabajando de la mejor manera ahí está vení Luli ahí está él 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 bueno me dijo a ver que quieras ah bueno dale hola hola ¿cómo te va? ¿cómo te va? ¿qué tal? ¿cómo estás? vos sos la mamá la hermana la tía ¿quién sos? la mamá de Luca hincha de River somos ¿y qué fueron así? nosotros vinimos vinimos acá a la besanera somos fanáticos de River así que vinimos a ver a los jugadores cuando se podía ir a la cancha vos ibas a la cancha y nosotros como no somos socios no podemos ir a la cancha sí vinimos cuando jugaban acá en Independiente sí podíamos venir o quizás conseguíamos para ir a otra cancha pero bueno como no somos socios Independiente de River perdón no podemos ir allá a la cancha extrañar extrañar los partidos extrañar que no se juegue en el fútbol local y sí la verdad que se extraña porque bueno nosotros somos una familia muy futbolera y bueno se extraña la cancha se extraña la gente pero bueno qué sé yo esto es algo mundial y bueno hay que atravesarlo y bueno ya se supone que en algún momento todo esto va a mejorar y se va a poder volver a las canchas ¿cuántas personas componen tu familia? nosotros somos tres mi marido mi hijo y yo los tres somos de River bien y son poquitos los hinchas de River que se animaron ahí y acá nosotros creíamos que no nos iban a dejar pasar pensando que iba a haber mucha gente y no había nadie así que bueno espero que la semana que viene que vuelven a Vargas a más gente nos quisimos acercar un poquito más al micro pero bueno había mucha seguridad así que bueno la próxima nos vamos a animar un poco más ¿y la idea de ir ahí a la puerta de la cancha de Independiente ¿de quién fue? de todos de todos ya otras veces quizás cuando juegan en Lanús y van por Pabón también vamos corriendo con el auto persiguiendo al micro o sea más que nada por él porque bueno es la idea de que vea a los jugadores bien no me pasás con él ¿cómo se llama él? Lucas bueno dame con Lucas a ver dale listo chau linda gracias bien Lucas hola que linda mamá tenés Lucas si muy linda muy linda ¿qué edad tenés Lucas? 14 años 14 años ¿y aspirás a jugar en River? la verdad que ojalá que sí ahora estoy jugando en novena del Doque y bueno mi sueño es ser jugador de fútbol y jugar en cualquier club de primera división así que jugás en la novena de Dock Sud perdón se cortó un toque digo que los partidos sobravos ahí en esa categoría sí sí ahora este año justo arrancaba juveniles y se iba a poner un poquito más picante que el año pasado y picante los partidos con Santelmo por ejemplo ¿no? sí la verdad que ahora porque estamos en la C y Santelmo está en la B pero si jugaríamos algún amistoso ahora estaría bastante sin interés me gustaría jugar ¿sus hincha de Dock Sud de toda la vida? sí sí mi tío jugó en Dock Sud y ya desde chico que soy hincha decime ¿cuánto te interesa vos que tenés 14 años el fútbol internacional? ¿ves los partidos internacionales? sí sí miro Champions y algún que otro partido de de liga de algún otro país Inglaterra España Francia ¿y te interesan más esos partidos que los partidos del campeonato argentino? no no prefiero mucho más libertadores que antes que la Champions vos sos muy fanático de River sí sí ¿quién es tu jugador predilecto? y ahora Poncio me gusta mucho pero no es mi posición así que borré ¿vos de qué jugás? de nueve ¿de nueve? ah tenés un destino fantástico o te hacés millonario ¿eh? millonario o vas a tener que buscar otra posición en la cancha sí ojalá ojalá que sea la primera ¿no? pero bueno es lo que es lo que va a salir después si sigo entrenando y y todo y puedo mejorar la verdad que podría estar bueno estaría bueno volver no tanto por la escuela sino por ver a mis amigos y eso y también jugar a ellos al fútbol en el club bueno ¿cómo te llevas con el COVID con la pandemia? ¿te cuidás? sí, sí, sí la verdad que no salgo mucho y voy a veces a jugar al fútbol a algunas canchitas que hay pero la verdad que voy siempre bastante cuidado con barbijo y eso bueno te mando un beso te agradezco mucho yo también muchas gracias te diviertas con tu familia bien Agustín se está quedando sin batería Agustín querido te mando un abrazo sí, Fernando una tarea excepcional Agustín excepcional bueno muchísimas muchísimas gracias y espero que haya salido todo bien y que te haya gustado excelente excelente te mando un abrazo un abrazo y contá conmigo cuando vos quieras bueno muchísimas gracias que siga muy bien Agustín bien a mí me gustan estas cosas yo sé que los periodistas tienen que cobrar no lo estamos utilizando todos los días él hace como una pasantía con nosotros trabajando pero me gusta que la gente como Agustín se sume él me llamó o nos llamó llamó a la producción y dijo yo estoy en condiciones de trabajar de ayudarlos y bien ahí está y ha respondido con creces y bueno nosotros nos sentimos satisfechos de poder formar una pequeña familia pero una pequeña familia que trabaja que se fuerza y el fanatismo de ir a ver los jugadores una cosa extraña porque si ves que el jugador va a pasar rápidamente y por ahí tiene la cortina cerrada o por ahí te hace así y nada más suficiente para alimentar ese volcán que se tiene adentro que es el fanatismo por una camiseta esto es lo que no tiene que olvidar Tinelli Tinelli tiene que darse cuenta que la gente hace estos sacrificios entonces tenemos que promover un campeonato que tenga armonía que tenga justicia que sea transparente que promueva y que entretenga son elementos esenciales querías decir Tony no y además la esperaba este hincha de River que se pensaba que iba a haber un banderazo o una aceptación mucho más grande para el bondi de River porque ha dicho que se esperaba llegar y ver una multitud de gente que no la había es que es raro que un equipo de River o de Boca es extraordinario que llegue ante el más absoluto vacío lo que pasa es que se le pidió de los clubes por las redes a los hinchas que no vayan a la cancha porque iban a hacer banderazos iban a acercar y se le ha pedido en aras de que las multitudes no contagien por eso ayer no pasó con Boca y hoy no está pasando con River vos le das rienda suelta a los hinchas de River o de Boca le das un poquitito de cuerda y te llenan te llenan los alrededores explicaba la gente Fernando que cuando yo tenía 13 años estaba jugando en la academia en la academia de Racing lógicamente y cuando el pibe explicaba de los jugadores de River yo en esa época el padrino de la academia el equipo de Bobby Fútbol que era un equipo divino extraordinario de muy buena gente muy bien respaldado muy bien orientado había jugadores extraordinarios bueno yo jugaba con el panadero Díaz con gente que después llegaron todos a ser figuras el padrino de ese equipo sabés que era cuando lo veíamos Fernando parecía que era era Orestio Omar Corbata el padrino de ese sabés lo que era verlo verlo porque lo veíamos en la cancha jugada y después estaba con nosotros y me imaginé lo de este chico me hizo acordar cuando yo tenía 12, 13 años también que va hay una foto hay una foto en la revista El Gráfico histórica histórica Neymar no es el primero que tiene amigos ¿cómo se llaman los amigos de Neymar? siempre se me olvida los ahora te lo digo los goy ahora te lo digo búscalo búscalo Corbata tenía un grupo de amigos también que digamos eran admiradores y vivían alrededor del crack porque de ese barrio humilde donde era Corbata el único que tenía plata era Corbata los toys los toys el único que tenía plata era Corbata entonces si vos sos amigo y te va bien esa era época de otra época te va bien vamos todos y quieren ganar ¿para qué tienes plata? era así Bambi ¿no? sí era así el que era los amigos mirá yo te voy a decir esto escuchá cosas de barrio el que iba bien en la quiñela o iba a los burros y traía plata esa noche ninguno de los amigos dejaba de comer y comía bien muy bien te lo digo yo que tuve amigos en mi barrio que les gustaban las carreras cuando venía había pizza para todos para ellos Moscato para nosotros una bebida gaseosa una crush que se tomaba en aquel tiempo porque no había coca bien una crush ese día le sacaron una foto de una casita nueva a Corbata y es inolvidable la foto por un tema por un tema está rodeado por siete amigos muy bien compaginado seguramente que los fotógrafos fueron los Bosteirinos o los Alfieri que eran grandes fotógrafos de gráficos de la revista eran extraordinarios fotógrafos de la revista de gráficos en el medio estaba sentado en un banquito corbata con qué distinción eran cosas de aquel tiempo con qué distinción estaba Corbata sentado y los amigos al costado tenía un chupete en la boca cosa que Corbata olvídese que este seguramente debe ser un tema para los psicólogos ¿no? Corbata no pudo dejar el chupete nunca a qué edad se le saca el chupete a un chico Guada a los cuatro tres años Guada tenés que aprender porque te vas a casar vas a tener un nene y le vas a tener que sacar el chupete en algún momento te vas a dejar el chupete hasta los 20 años tenés que aprender Guada Fernando me parece a mí o Corbata no sabía leer y escribir no lo sé eso no lo sé yo tengo esa sensación como que alguna vez me dijeron eso yo no sé los amigos de Corbata chicos pero los amigos de Neymar los Toys cobran por parte de Neymar 11.000 euros mensuales a cada amigo que lo acompañe en su vida en Europa para que le saquen de esa burbuja de esa olla a presión en la que vive dice uno de ellos aquí no hablamos de fútbol para que libere el estrés de su vida estamos por amistad y para charlar y bueno yo añado en varias noticias 11.000 euros mensuales a cada uno de los cinco amigos no está mal yo tenía un amigo que era más caro que todo Fernando el gordo pombo pesaba 220 kilos no sabés lo que éramos fuimos un día a Palermo a las carreras y ganó el caballo número 6 fuimos a festejar ganó no sabés la plata que habíamos ganado todo yo la había ganado yo la plata la habíamos jugado todo y fuimos a comer todo a restaurar el globo te acordás que era el globo el gordo 220 se sentó en una mesa estábamos 6 éramos 6 viste no sabés lo que comía vino el mozo y le dijo mozo sí por favor dice el gordo pombo puchero de gallina para hacer nos miró a todos y dijo ustedes pidan bien el tema el tema es que el globo era característico por eso por el gran puchero el gran puchero está todavía está el día que nevó en Buenos Aires el día que nevó en Buenos Aires con un grupo de amigos fuimos a comer al globo para festejarlo nos comimos un puchero en el globo el día que nevó en Buenos Aires Guada ¿qué pasa? nada lo que estoy buscando ¿estás bien? sí ¿sí? me parece que no este bien mira si te conozco Guada este bien bueno nuestros amigos felicitan a Agustín García por el trabajo realizado recién Diego Fernández Darío Fernández Bruno Leone bueno una familia que tenemos ahí al costado el que nos sigue siempre que están permanentemente con nosotros vamos a ir a los diarios deportivos ¿sí? nos hemos pasado de las 8 hagamos un rápido repaso a ver Racing Gana y es puntero la Conmebol puede que puede que puede que puede sancionar a Dani Alves por la foto con Boca claro porque le falta el barrijo Diego se calentó porque lo cargaron por la máscara bueno River va camino hacia la clasificación nos vamos a ver dónde vamos nos vamos aquí otro medio nos vamos a Clarín Copa Libertadores en Montevideo Reiniero le da a Racing la clasificación independiente Sosa nuevo arquero esta chance no se da todos los días Alfredo y Stefano el Real Madrid ganó 1 a 0 Rolanga Ross después del triunfo de Coria se alargó se alargó a llorar cuando habló de su hermano bien claro porque el hermano vivió en Rolanga Ross aquella derrota histórica con Gaudio ¿sí? un partido que tenía ganado y que lo terminó perdiendo bien salimos de Clarín bien pasemos a Infobae con gol de Reiniero Racing Gana Riquelme hizo una broma con la que dejó claro que no le gustó como jugó Boca ante Libertad en la imagen de un pectoral deformado de una figura de UFC desató la polémica consume esteroides a ver ¿puedes pinchar ahí a Riquelme a ver cuál fue la broma? a ver a ver a ver a ver a ver no fue un día más para Riquelme Román fue asiduamente al centro de entrenamiento después fueron directamente al estadio Daniel Alves el ídolo no pudo ver la acción de su palco tal como hizo los restantes después estuvo ahí a ver sigamos a ver la broma cuál fue estos detalles nos fueron pasados por alto por Riquelme que se hizo escuchar por algunos emisarios de la Conmebol profe ¿para qué sirve eso? le preguntó Román a uno de los auxiliares ruso que acomodaba un trípode y que se tenía un módem y cuando éste le respondió que era para el GPS el día retribó miren pases cerrados porque hoy estamos cerrando todos dijo el diálogo fue un disbudido por el sitio oficial de la copa quien también hizo hincapié en una de las indicaciones de Miguel Russo durante el encuentro no te apura nadie lo tranquilizó a Campuzano uno de los puntos más altos del equipo y después le dijo a Licha López Cali Izquierdos tengámosla por afuera juguemos por afuera bueno cosas que pasaron bueno salimos de allí salimos de allí y nos vamos Courtois y Vinicius sostienen al Madrid ah sí que lo atacaron mucho entonces después a Courtois mirá lógico en el Madrid no se entiende lo de Vinicius ¿por qué? porque no juega porque no es titular así sí Jovic parece que jugó bien para marca Zidane Jovic hasta el 5 todo puede pasar no puedo decir nada más ¿se va? Toni Jovic Zidane obviamente tiene a Borja Mayoral que es un chico de la cantera que ya ha rendido en primera división que llegó gratis y por otro lado Jovic que da una sensación de frieldad absoluta en la cancha costó 60 millones de euros y las voces cercanas al Madrid dicen que hoy ha fugado para revalorizarlo y cederlo o venderlo pero Zidane obviamente en rueda de prensa no se moja y dice que cuenta con él bien salimos de aquí nos vamos a 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 Zidane, Jovic puede pasar cualquier cosa United aprienta para lograr la sesión de Dembélé así quedan los bombos, bueno, de lo que ya contamos nosotros de la Champions el Huesca apaga el fuego del Atlético y finalmente qué diario, un diario italiano para irnos a ver cómo está la historia nos vamos, nos vamos, nos vamos cerramos, cerramos Atalanta sigue el ritmo del Inter, póker en la Lazio espectáculo del Papu Gómez ¿será titular el Papu Gómez en la selección argentina? Yo creo que sí Fernando, me parece que sí ¿y dónde lo pones? ¿y dónde lo pones Héctor? En la mitad de la cancha, Fernando, porque tiene él conduce el equipo, él lo conduce no es más aquel jugador que era antes que era rayero por afuera él ahora conduce el equipo hace la pausa, triangula arma sociedades yo creo que está pasando un momento extraordinario y va a jugar la selección manejada por él, me parece que teniéndolo a él junto con Messi y Fernando, me parece que es una sociedad muy buena Bueno, muy bien, muchas gracias buenas noches a todos, que sigan muy bien Te una Te una conmiembros Te una Te una conmiembros Te una conmiembros Te una conmiembros Te una conmiembros